¡Más cronin! ¡Más cronin! ¡Más cronin! La verdad es que nos tocamos con gran cantidad de gente en la cancha y queríamos estar en el fondo tranquilos, tampoco no queríamos ser inoportunos con la gente que estaba trabajando allá, por lo tanto decidimos venir para acá. Esto va a ser 30 minutos, no más que eso, y después nos vamos a ir directamente a trabajar en la cancha con el trabajo que detrás de Bernardo. Pero primero hacer un pequeño resumen a grosso modo de lo que vimos el viernes y me gustaría conversarlo con ustedes, que ustedes me dieran su opinión. Yo espero, lo que hablábamos con Bernardo, que nosotros nos juntamos de nuevo el día domingo, yo espero que haya habido algún tipo de reflexión, porque si no ha habido reflexión la verdad es que el tema de la cancha se hace algo muy complejo. Uno de los grandes paradigmas que nosotros queremos un poco derivar es que, y lo veníamos conversando con Bernardo, cómo rompemos esta dinámica del entrenamiento, donde tenemos un entrenador que por un lado, muchas veces maneja un conocimiento muy acotado, o como hablábamos el día viernes, compartimentado, y un jugador que permanentemente es un evaluador del entrenador. Por lo tanto, el jugador siempre espera llegar a la cancha y el jugador espera encontrarse con un entrenador que poco menos que lo va a tocar con una varita mágica y en tres semanas lo haga formar. Y la verdad es que eso es bastante difícil. Acá necesitamos tener un sistema de entrenamiento donde no solamente existe un entrenador que esté con un concepto y con una visión clara de lo que quiere desarrollar, sino que también tengamos jugadores, y eso es parte del rol del entrenador también, tengamos jugadores que tengan la capacidad de poder tomar lo necesario del entrenamiento. Muchas veces pasa de que los entrenadores buscan tener gran cantidad de ejercicios. Los entrenadores solemos sentir que somos jugados muchas veces con los niños, si tenemos entrenamientos que son novedosos, tenemos ejercicios que son novedosos, ejercicios que no ha hecho ningún otro entrenador, y ojalá tener 10 o 20 o 30 ejercicios de esos por entrenamiento, cosa que el jugador se vaya con así una sonrisa y es el entrenador bueno. Y la verdad es que lo que nosotros queremos es cambiar un poco ese paradigma y que hay un compromiso por estas dos partes. Primero un entrenador que tenga la capacidad de poder planificar y elaborar de buena manera un entrenamiento con los objetivos que quiere lograr, con los ejercicios que va a realizar cómo va a organizar esos ejercicios, los ejercicios que está haciendo, ¿tienen relación entre ellos o no? Hay, como vimos el día viernes, un trabajo de lo general a lo específico o de lo específico a lo general que tiene que ir en las dos vías. Hay ejercicios que se trabajan solamente sin oposición o sin incertidumbre, se trabajan con oposición, etc. Hay una gradación de los ejercicios, de lo más complejo, de lo más fácil a lo más complejo, etc. Eso es tremendamente importante por parte del entrenador. Y segundo, tener un jugador que también tenga la capacidad de poder ir en un entrenamiento y sentir que está tomando o que está saliendo en un entrenamiento donde está entendiendo cosas que son nuevas. No solamente ejercicios, el ejercicio es importante, sí es importante, pero no es la base de todo. Por eso, con Bernardo decíamos, hoy día hay muchos entrenadores de internet, uno hoy día se mete a internet y en cinco minutos voy a bajar 500 ejercicios. Pero esos ejercicios, ¿de qué manera yo los voy armando junto con el entrenamiento, junto con los objetivos que quiero lograr en el entrenamiento? ¿Y de qué manera lo voy articulando cada uno de los ejercicios? Lo otro interesante es que, y en eso coincidimos con Bernardo 100%, los entrenadores tenemos que tener la capacidad de poder elaborar ejercicios de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr, de acuerdo a nuestra necesidad. Yo puedo tener un ejercicio base, pero a partir de ese ejercicio base se pueden armar 30 o 40 ejercicios más, a partir de un ejercicio. ¿Cómo le voy dando la dinámica respecto de posiblemente ejercicios que vayan en la evolución de lo que quiero lograr en el entrenamiento y al mismo tiempo que den una dinámica donde le voy dando mayores niveles de complejidad? Esas son herramientas tremendamente importantes para el entrenamiento. Lo conversábamos el viernes también. El rugby, el juego, es una dinámica permanente de defensa-ataque y de ataque-defensa. Pero ese pequeño momento que es la transición del ataque a la defensa y después la transición de la defensa al ataque son momentos tremendamente importantes que también hay que trabajar y muchas veces no lo trabajamos. Cuando hacemos un trabajo con oposición, con incertidumbre, y estamos trabajando con el ataque, movimiento de las familias, y le pongo defensa, ¿a quién le damos las consignas? Si estamos trabajando el ataque, ¿a quién le damos las consignas? No. Las consignas son de defensa. Porque si yo le doy las consignas al ataque y no le doy las consignas a la defensa, no estoy generando una adaptación. A la situación. Por lo tanto, esas son pequeñas cosas que para nosotros con Bernard son fundamentales. Y no queríamos que este ciclo de reuniones, no le podríamos poner ni siquiera charla, este ciclo de reuniones se transforme en una reflexión. Pero en una reflexión donde la gente de acá no se vaya con una receta, sino que se vaya con una visión respecto del entrenamiento y respecto del juego que les plantea un desafío para ir a trabajar a la cancha. Eso es. Hablábamos, estos entrenadores que son, que están en una zona de confort permanentemente porque estamos haciéndolo fácil. Programar, 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 programar. Veíamos jugar a Australia. Australia, 90% del juego es programado, 10% se improvisa. Vemos jugar a los All Blacks, yo diría que casi un 60, 40%. Mucha diferencia. Vemos a Sudáfrica, el más cerrado todavía, el más mecanizado, ¿no? Pero bueno, ya hablamos que el rugby es un juego que genera incertidumbre, que nunca es igual, siempre está cambiando. Yo no sé qué es lo que va a hacer la defensa, por lo tanto tengo que tener una gran capacidad de poder adaptarme para poder plantear el juego. ¿No? Entonces, hacer una reflexión y escucharlo a ustedes. ¿Qué fue lo que ustedes pudieron darle vuelta desde el día viernes hasta hoy día respecto a este nuevo tema o de esta nueva forma de mirar el juego? ¿No? Porque está de una forma diferente, es una forma diferente. No me gusta, hablar de otras cosas que se están haciendo, pero entrenamiento de skills, entrenamiento de destreza, ¿qué logramos hoy día nosotros con destreza con jugadores que ya tienen 15, 16 años y que no entienden el juego? Bernard se los decía el día viernes, Bernard ha tenido un montón de experiencia también en Argentina, Argentina se caracteriza por ser un país y se caracteriza por ser un país con muchísima riqueza técnica de los jugadores y algo que se da de manera espontánea en el ranking en Argentina. Pero resulta que empezamos a ver jugar hoy día y es sistema, sistema, apache, 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 uno detrás de otro, uno detrás de otro, cuando llega el momento que hay que tomar una determinación porque no hubo tiempo de la programación, sucumbimos, generamos una falta, generamos, y fíjense ustedes lo interesante, generalmente esas faltas que se generan en el juego cuando uno ve jugar a estos equipos no son producto de falta de destreza, son producto que el jugador no tuvo la capacidad de poder acomodarse a la situación que le estaba dando el juego. posiblemente ese jugador yo lo agarro, lo pongo frente a cinco ejercicios o diez ejercicios de destreza y lo va a hacer de manera impecable, pero cuando lo llevo a la realidad del juego, la famosa toma de decisión, cuando hay tanta programación no hay toma de decisión, hay programación, y lo que hablamos con Bernardo, uno ve que los jugadores hacen una, dos, tres fases y después se miran, bueno, ¿qué sigue ahora? ¿hasta dónde somos capaces de poder programar y planificar el juego durante 80 minutos es imposible? Entonces, cuando hablábamos con Bernardo eso de que los jugadores tienen que adueñarse del juego, adueñarse en el buen sentido de la palabra, es de que el jugador entienda el juego y la mejor manera de entender este juego que vimos que en el alto nivel hoy día está llegando sobre los 40 minutos efectivos de juego de movimiento constante porque los minutos se empiezan a contar desde que se introdujo la pelota en el scrum o desde que se lanzó la pelota en el line los jugadores en permanente movimiento 40 minutos creo que hay una parte importante del juego que no le estamos prestando atención entonces mejoramos las destrezas en un juego programado ¿cuál es el techo que tenemos? ilimitado ilimitado tremendamente limitado ah perdón es que entendí a la loca tremendamente limitado tenemos un techito bajo porque ya más es muy difícil entonces abrir la cabeza a este tema de bueno cuando el juego está en movimiento ¿cómo nos vamos a mover? ¿cómo nos vamos a distribuir? ¿cuáles son los puntos que hay que poner atención? ¿dónde están los puntos de fractura? ¿dónde están las zonas abandonadas? ¿dónde están las zonas que están libres? ¿cómo esas zonas se van transformando dependiendo del lugar de la cancha donde voy jugando? eso es lo que tenemos que enseñar al jugador que sea capaz de detectar porque a lo mejor no es el alto nivel pero como en la final de acá que fueron no me acuerdo cuántos fueron 30 y 32 minutos efectivos de juego bueno esos 32 minutos efectivos de juego el jugador tiene que saber cómo se tiene que mover tiene que ser eficiente y efectivo hola a todos yo también de acuerdo con lo que ha dicho Rodrigo sobre el espiritu vamos a pensar si quieren ¿cuántos jugadores hay que van a ir en el campo esta noche? cuando pueden levantar van a saber cuántos van a ser uno, dos, tres cuatro, cinco, seis ¿cuánto vamos a ir después a la cancha? sí ¿pero participar en la cancha? sí ¿a participar en la cancha? sí ¿levanta, va a dar porque falta uno, dos va a dar a ver va a hacer trabajo sentado bien está bien bien primera cosa ¿verdad? 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 simplemente si hay cuestiones algunos que estaban acá viernes lo que han visto con lo que hemos dicho es verdad que fue demasiado largo ¿eh? el viernes por eso que hoy vamos a cortar mucho y no vamos a repetir lo que hemos dicho salvo que si se necesita por supuesto me con cosa más simple y precisa porque me doy cuenta que el nivel no es una crítica el nivel es de quieren ustedes son de mutantes como creador entonces vamos a partir de ustedes y no de un nivel la zona de tractura todo eso va a ser demasiado complicado para ustedes entonces como lo que ha planteado Rodrigo me parece importante como planteamos como perdón como ¿cómo se dice eso? ¿cómo respondimos al juego? simplemente ¿qué pide el juego y qué puede hacer dentro de eso? ¿ok? vamos a hacer las cosas simples van los entrenadores van a tomar va a haber dos grupos de entrenadores dos grupos un grupo que va a dirá el entrenador lo que hace un grupo va a terminar ¿cuántos son entrenadores? levanta por favor más alto más alto más alto no tú Marcelo vas a venir conmigo ¿cuántos entrenadores? ¿o qué? ¿o qué? un grupo hace observación toma todos un papel y mira hemos empezado el entrenador sobre el entrenador el entrenador hace la grilla ¿se dice la grilla? no ¿entienden? el documento sí el documento siguiente el entrenador ¿cómo comunica? interesante escuchar lo que dice el entrenador la comunicación antes durante ¿se dice durante? y después quiere decir ¿qué? cuando habla sobre el campo cuando juega los chicos ¿qué dice? ¿ok? cuando se paga que dice también la corrección que va a hacer que va a decir la corrección quiero que ustedes yo lo quiero lo quiero poner solo ustedes deben mirar todo eso un entrenador es un gran 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 observador mira 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 permanece no mira si gana el equipo no está aquí vamos vamos eso no es entrenador entrenador de bajo nivel este no entiende nada por eso que hace eso nosotros estamos muy como juega mi equipo para saber para aprender al inicio que debe hacer el entrenador durante el entrenamiento vamos a fijar objetivos vamos a ver por ejemplo movimiento general del juego como yo decía movimiento general del juego objetivo es de pelota y jugador al movimiento avanzado esto eso van a ser capaces si o no vamos a ver para para llegar a este objetivo que consigna adoptamos lo ha dicho si queremos trabajar la taca vamos a dar consigna a la defensa van a ver como recuérdense que la consigna debe ayudar el equipo para el éxito del ejercicio que hacen eso también yo vi con los subir al inicio estaba difícil el entrenamiento para ellos estaba un partido el entrenamiento no es un partido el entrenamiento es un entrenamiento se debe respetar lo que va a plantear y eso se debe aprender los chicos a entrenarse no saben entrenar porque para ellos cuando entra a la cancha es un partido hacen el partido y como el entrenador no tiene herramientas para aprender hacen partido ok entonces que consigna importantísimo los lanzamientos van a ver los lanzamientos que va que va que va hacer sobre el campo el lanzamiento importante recórdanse esta situación de lanzamiento lanzamiento del movimiento general jugador y pelota en movimiento ok entonces miramos bien eso y como le he dicho la corrección el jugador el equipo que va a ser el jugador simplemente la básica del juego avanza o hace avanzar si o no si mira todos si son capaces de avanzar o avanzar todos apoyen si o no se reubican si o no eso es todo si quieren comprender todo eso es el juego sin pelota y eso lo juega con pelota si no pondremos detalle dentro eso por eso que se va a acostumbrar el entrenador a salir de esa desactivación de de hincho pasión muy bien pasión sin razón es la ruina del alma ¿saben eso? no soy yo que le he dicho este paso famoso ¿entienden bien eso? pasión sin razón es ruina del alma entonces pasión no entiendes pasión nosotros miramos lo que pasa es por eso le digo ganar o perder no quiere decir nada hay un jugador que ha hecho la M20 ¿cuántas veces hemos dicho durante el torneo mundial de ganar? ¿cuántas veces lo hemos dicho? muy pocas veces muy pocas veces ¿lo han tenido una vez? ¿de quién? de Marcelo de Jorge entonces son muy pocas veces casi nunca cuando nos tocamos partidos que teníamos la posibilidad real así pero no que planteamos como objetivo que planteamos ver que el nombre de Chile si valía ya no he entendido me he entendido lo que dice Marcelo corre corre no sé lo que dice no he entendido que era lo que nos decía que existiéramos y dejar bien puesto el nombre de Chile que nos respetaran por el pueblo Sí, eso es motivo general. En el juego, ¿qué planteamos el equipo? En el juego. ¿Cuál es la desorganización de Greggie Boral? La verdad sale siempre de la boca de los jóvenes. Ok, es importante hablar. El que no entiende nada que habla de ganar o de perder. No quiere decir nada, chico. Es lo que hace sobre el campo. Eso. Lo repito por la última vez, pero lo que dice de ganar o de perder, es que no sabe qué hacer en el entrenamiento y mirar en el campo. ¿Qué pasa con el entrenador? No, pierdo. La falta del árbitro. Yo soy incapaz cuando veo un partido de remis. Estoy involucrado. Tengo un equipo de saber si el árbitro es bien o no mal. Y no me importa. Se puede equivocar. Es un problema. Mi problema es Mieke. Entonces no puede saber si el árbitro es bien o no. No, sí. Y el entrenador, si no es el árbitro, son los jugadores que han fallado. Los jugadores no han fallado. Simplemente el compromiso. En el juego es nuestra falta. Se debe manejar para que el juego siga lo más completo. Y se trabaja en el juego. No, no, no. No, no, no. No, no. Teorizar todo eso. Entienden el concepto de teorizar todo eso. Es normal. Eso es poco a poco. Pero lo importante, chicos, no olvidar que ellos se apropian del juego. ¿Entienden? La capacidad de apropiar. Quiere decir, ellos. Son los actores. Son ellos actores. Y nosotros organizamos todo eso. ¿Eh? No planteamos las cosas cerradas. Fernando. Fernando, ¿qué puedes decir? Tú que has vivido la experiencia de un día de hoy. Eh... Me lo puedo acompañar un poco antes del día de hoy. Y... Yo vi que... Pues, este... Incluso, me lo ofrecio. Más fuerte, más fuerte. Yo sé si. Vi que los objetivos, los... La idea planteada desde un principio, yo lo desea ver en el tema de... Eh... Fueron cierto... Eh... Logradas. Y... Más ejecutadas. Y... Al final del proceso. En el partido de Fili. Eh... Fueron... Fueron... Estaban enlazados. Fueron... Fueron... Por ejemplo. Eh... El trabajo en la defensa. Eh... He tenido algunas charlas que hablaban. Donde hablaban. De... Si seguían los caminos. Trabajar de esta forma. Y a lograr. Y al final. En el segundo día. En el segundo día. En el segundo día. En el segundo día. El partido de Fili. Ha dejado totalmente. Eh... El trabajo. Propuesto. El equipo. Lo que fue bien. Y vamos a acabar sobre eso. Sobre... Es que... No se si se han dado cuenta. El equipo. Eh... No ha hecho eso. Ha hecho siempre eso. Eso. Es un signo de un buen trabajo de los entrenadores. ¿Entienden eso? Porque es fácil de hacer un partido. O dos. Pero después. Y eso. Lo deben. Al trabajo de entrenadores. En el segundo día. Y el compromiso. Que el compromiso fue de diez. Que tu chico fue fantástico. Así siempre. Con el contenido que han tenido. Estaba bien. Y Marcelo también. Al inicio. No estaban convencidos. No querían estar. Que tienen mucha... Que viene a ver. Y me dice. Tienen miedo. No está. No. Este juego. Este es pasado. Todo. Y poco a poco. Comprendido. Que estaba en un juego. Del futuro. Un juego. De visionarios. Y no hemos apartado nada. Y se ha puesto. ¿Y a quién? Y se ha puesto todo. Es eso. ¿Ok? ¿Sí? Yo creo que. Lo último. Es. Eh. Reflexionar. Respecto. Lo que habíamos hablado. De. El. El. El proceso. De formación. Del jugador. ¿No? Ese proceso. Es. Es. Muy importante. Y ahí. Engancho un poco. Lo que decía Bernal. Por. Los menores de 20 años. Que. Lamentablemente. De aquí. A un par de años más. Vamos a ver. Que el trabajo. O lo que ellos lograron hacer. Se va a perder. Y es normal. Que se pierda. Es decir. No es normal. Que se pierda. Pero es lo que sucede. Cuando no logramos. Como estructura. Tener un proceso. Que se mantenga en el tiempo. ¿No? ¿No? Entonces. Cuando nosotros tenemos. Un grupo de jugadores. Que logran ver una forma. De hacer las cosas. Y esa forma. No es parte. De un itinerario. Que está planificado. Y organizado. Se pierde. ¿No? Eh. Y eso. Yo creo que. Es súper relevante. Poder entenderlo. Y por eso. Es muy importante. Que en los clubes. Cada uno de los entrenadores. Sea parte de un sistema. Que no se. No podemos tener. Dentro de un club. Cinco. Seis entrenadores. O diez entrenadores. Donde cada uno. Está trabajando. Con su visión. Con su forma. Con su objetivo. Sino que se está trabajando. En un itinerario. Yo soy parte de un itinerario. Soy. Un vagón del tren. ¿No? Y yo tengo que preocupar. Procurar. De que desde el último vagón del tren. Estos jugadores. Vayan avanzando. Hasta la locomotora. Y eso significa. Que tiene que haber. Un proceso. Clarificado. ¿Cuál es la gran diferencia. Entre el proceso. De formación. Que hablábamos. El día viernes. Que tiene que tener. Un jugador. Que va a tener un itinerario. En el club. Solamente. No es un jugador. Que va a llegar. A un nivel de selección. Tiene el mismo itinerario. Formativo. Técnicamente. Tácticamente. Y estratégicamente. Que el jugador. Que va a estar. En una selección. ¿Qué creen ustedes? Alto. A nivel de Chile. De todas las mismas. Que el de tal club. Piensen. En un itinerario. Formativo. Técnico. Táctico. Y estratégico. El jugador. Que está en un club. El jugador. Que es una selección. Tiene el mismo itinerario. Parte. Y termina. En el mismo lugar. No. ¿Por qué? El club. Lo distinto. Por lo mismo que. De esta charla. O sea que. Se ve que en una parte. Se hace una cosa. En un sistema. Una estructura. Y en la otra. Otra. No tiene una continuidad. O sea. No va al mismo vagón. Pero veanlo. En la línea. El desarrollo técnico. Tactico. Estratégico. El juego. Existe alguna diferencia. En lo que yo le puedo entregar. A un jugador. Que va a tener un itinerario. Solamente en el club. A un jugador. Que tiene un itinerario en el club. Pero que también. Va a una selección. Con la base. Que es el mismo juego. Tienen el mismo itinerario. Deberían aprender lo mismo. Lo que pasa. Es que el jugador. Que va a estar en el club. Va a tener. Va a tener. Un nivel. De desempeño. Y el jugador. Que va a estar. En la selección. O que hablábamos. De una. Supuesto. Sistema. Alto rendimiento. Donde deberíamos. Identificar jugadores. Y sacarlo a los 15 años. Ya. Tiene exactamente. El mismo. Técnico. Solamente. Que van a tener. Que trabajar. A diferentes niveles. De desempeño. El jugador del club. O una camada. En un club. Puede llegar hasta acá. Puede llegar hasta acá. O puede llegar hasta acá. Dependiendo. De la camada. Pero. El jugador. Que está. En un proceso. Selección. Va a tener. Que llegar. Siempre allá. Pero es el mismo. Itinerario. De formación. Tienen. Que tener. Las mismas cosas. Y es el mismo sistema. Es exactamente. El mismo sistema. En el itinerario. Técnico. Obviamente. Ya. En todo. Lo que significa. La componente. Posiblemente. Nutricional. Psicológica. Que son unos factores. Que si se manejan. A nivel del alto rendimiento. Van a ser completamente diferentes. Y eso. Te va a llevar a tener. Un nivel de desempeño. En selección diferente. Pero en el club. Nosotros deberíamos. Tratar de llegar. A lo mismo. Cuál. Cuál es el problema. Que en los clubes. Estamos tratando. De llegar. Al último paso. Que es el desempeño. Táctico. Y estratégico. Sin haber pasado. Por lo anterior. Entonces. Eso. Veíamos. Trabajo de skills. Pero trabajo. De destreza. Para qué. Que primero. El jugador. Entienda. Que se trata del juego. Y eso lo tiene que entender. El jugador. Que no va a tener. Un itinerario. Como un deportista. Destacado. De alto rendimiento. Y un jugador. Que no va a tener. Ese itinerario. También tiene que aprender. A entender el juego. Entonces. El itinerario. Técnico. Sea talento. No sea talento. Es. El mismo. Exactamente. El segundo. Vamos. Vamos. Vamos a ir al campo. Antes de partir. Cómo. Se construye. Un entrenamiento. Concretamente. Qué hacer. Dentro del entrenamiento. En el entrenamiento. Hay cuatro partes. Que si. Escuela de rugby. Juveniles. O mayores. Hay cuatro partes. En la escuela de rugby. Alguna donde se va a hacer. Es jornal. En el entrenamiento. Las cuatro partes que hay. Primero. Es el ejercicio de técnica. Lo que dice. Lo que dice. Lo que dice. Rodrigo. Skills. Destreza. Skills. Destreza. Toda. La técnica. Necesaria. Para jugar. El ataque. En defensa. Aquí. Se trabaja. En primera parte. El esconder rugby. Eso es. 50%. Porque. Aquí. Se construye. La coordinación. Neuromotricia. Quiere decir. La cabeza. Y el cuerpo. Se hace mucho. Con los jóvenes. Por eso. Los ejercicios. Hay más técnica. Se debe ser. Es el contrario acá. Hace más técnico. Con los grandes. Que con los jóvenes. Se debería hacer. Para que el chico. Sigue más hábil. El problema. Es decir. Que tiene mucha habilidad. El chico. Más entra. Para dar confianza. Al chico. Y la segunda parte. Fundamental. La situación problema. La situación problema. Son. La situación. El juego. Qué fin del juego. La situación. Es la parte táctica. Recuerden. Sé que hay. Estratégia. Táctica. Técnica. Física. Mental. Esos son todos los componentes. Y acá. Voy a trabajar. Todos los componentes. Con. Porcentaje. Diferente. Depende de cómo lo hago. Depende de la categoría. Perdón. Entendiendo. Que es situación problema. Son la situación. Para mí. Convencido. Esa es la situación. La más importante. Y eso. No se hace. Pase. Qué es un entrenamiento acá. Skills. Lanzamiento de juego. Y partido. Durante el entrenamiento. Es eso. Sí o no. Te pregunto. Te pregunto. Lo repito. El entrenamiento. Qué hacen ustedes. Los jóvenes. Qué se pasa ahora. Skills. Lanzamiento de juego. Los delanteros. De un lado. Para trabajar la torta. Para repulabilidad. Y después. Lanzamiento. Conjuntos. Y un partido. Durante el entrenamiento. Sí o no. Y el físico. Por supuesto. No es. Los contenidos de entrenamiento. De ustedes. Los jóvenes. Yo pregunto. Qué hacen los entrenamientos. Deben saber. Sí o no. Yo le he visto. Es importante. Lo opinión de ustedes. Para ir haciendo una retroalimentación. Sí. Aunque estén equivocados. Si eso. No esperan. Chicos. Deben se reflexionar. Es como el juego. Eso. No esperan que le dicen cosas. Ustedes se entrenan. ¿Cómo se entrenan? Vamos a pensar. Tenemos. ¿Eh? ¿Que falsificación? se hace mucho, jugar al final del entrenamiento, ¿por qué no puede contarse con una situación de resolver un problema? ¿Sí? No le he dicho que no se iba a hacer. Te digo, en realidad, general, lo que es un entrenamiento. Avenece, avenece mucho. No será. No hay, lo repito, que se pone en la cabeza, es difícil y así para los trabajadores. No hay receta, no es verdad. La entrenadora normal viene acá, no tiene receta, tiene concepto y método. ¿Ok? Yo digo, lo repito, para que lo entiendan bien. El entrenamiento no es un partido. No he dicho que al final, hay algunas veces, cuando se necesita, cuando el equipo se necesita, hacer un partido. No sé cuándo. Yo quiero ver al equipo cómo se maneja sobre el campo. No sé cuándo va a ser. El partido se hace el sábado. El partido es fácil hacer un partido. Después del entrenador es árbitro. Vele. Light. Es para los niños. Nosotros entrenamos. ¿Verdad? Los chicos, para que el equipo siga la más fuerte posible el sábado. Que encuentran placer, que pelean, que juegan, todo eso. Entonces, los entrenamientos, la constitución general del entrenamiento, cuatro, los cuatro, para que hay todo. Yo digo, yo digo, no tengo la ciencia, la verdad, ninguno la tengo, repito. Yo, acá no se hace nunca eso. Es la inteligencia de juego. La visión y todo eso. No se hace. Solo cosas programadas. El lanzamiento es programado. Hacemos una cruz allá, allá no, redoblen. Todo programado y cerrado. ¿Qué pasa en Ecuador? Repite la intervenencia. Repite, repite. ¿Qué problema encuentran en un partido ustedes? ¿Qué problema encuentran? ¿Perdón? El oponente. ¿Cómo? El oponente. Sí, claro. Contra el oponente. Sí, pero se refiere a que la realidad que le plantea el oponente en el fondo, la problemática que le plantea el oponente, para que uno no se prepara. La problemática. Yo me encantaría decir que los jugadores, ¿qué cuando juegan, ¿qué encuentran como problemas? Ustedes. Ningún partido es igual al otro. ¿Qué nada? Ningún partido es igual al otro. Todos los partidos son diferentes. Todos los partidos son diferentes. Sí, es clarísimo. Si uno hace un esquema, como usted lo decía, siempre lo mismo, lo mismo, el día en que no se me planteé, como yo lo entrené, nos falta la capacidad del equipo para, como ustedes dicen, adaptarse a esa situación. O resolver esos problemas. Sí. Ustedes cuando se entrenan, ¿qué trabajan? Le hemos dicho skill, le hemos dicho físico, ¿qué? Y después, el lanzamiento de juego. ¿Qué es? ¿Cómo lo llaman esto? ¿Qué es? Igual, el lanzamiento de juego, por lo menos, ver como, de plantearse las situaciones que te pueda generar el equipo rival. ¿Qué? ¿Cómo se llama eso? Debería la situación al problema. No. ¿Qué es lo que planteamos? Se llama la estrategia. La estrategia, ponerme en el campo, con nuestro punto, nosotros, por ejemplo, jugamos una cruz acá, más o menos, con usted, un segundo tiempo hacemos eso, tercer tiempo hacemos eso, y repetimos en permanencia. Me juego. Nunca es la misma cosa. No se da cuenta cuando juegan ustedes, que en un momento no hay nada que hacer, repetimos, repetimos, y no podemos jugar, porque no entendimos el juego. No sé si me hacéis a comprender. Eso es la sensación táctica, la inteligencia de juego. La estrategia es fácil. La estrategia. Fácil decir, vamos a jugar allá, allá, porque ellos, bien, pero el domingo que viene un equipo cambia rápidamente, y estamos perdidos. ¿Entienden qué es la estrategia? ¿Qué entienden ustedes por táctica? ¿Qué es para ustedes la táctica? Bernal, le voy a decir qué es lo que es la estrategia, qué es lo que es la táctica. La herramienta que no tiene la toma de decisión. La herramienta que no tiene para poder tratar de que se diga el mismo entre ellos. La práctica, la toma de decisión, en el minuto ahí, quien te enfrenta a los que proponen el juego, el fe, el juego. Yo creo que son las acciones que en el fondo se van concatenando en virtud de la estrategia. Las pequeñas acciones. ¿Alguien más tiene otra visión respecto de lo que puede ser la táctica? Creo que es más el plan de juego. Lo entiendo un poco así. Más que como resolvamos en el minuto, es más lo que se trae en la semana y lo que está más estipulado para hacer. Ya. La estrategia, lo que acaba de decir. A mí me pasó esto mucho. Me costó mucho explicarle esto a lo que es pero para mí la táctica es claro, tiene que ver con la básicamente cómo resuelves tú las situaciones de juego que pueden venir desde algo que tú tienes programado o de la introducción. Pero básicamente es esa toma de decisión que tienen que estar en los minutos y que va dentro de una estrategia de juego pero básicamente la táctica está en cómo tú aprovechas de avanzar. Ahí está el punto. O sea, tú puedes avanzar de muchas formas. Programado o no programado. Entonces la táctica está ahí. ¿Dónde vas tú marcando esa diferencia entre el programado y el actualizado? Bueno, si nosotros lo hacemos de lo general a lo particular la estrategia es como decía Bernal la planificación que hacemos del juego desde la consideración de lo que nosotros vamos a hacer como equipo con mis fortalezas y mis debilidades y qué es lo que tiene el equipo que tengo al frente. Por lo tanto yo tengo un planteamiento estratégico cada vez diferente porque juego con un equipo diferente. Pero la situación táctica son las situaciones del juego que se dan de manera espontánea. Eso es la táctica. Y la táctica a la vez está compuesta por destrezas técnicas y toma decisiones como dices tú. Por lo tanto para que exista una situación táctica efectiva y es lo que nosotros hablamos cuando nosotros programamos mucho el juego dejamos de lado la táctica. ¿Por qué? Porque la táctica no solamente te incluye la técnica sino que te incluye la toma de decisión. Es la técnica puesta al servicio de la toma de decisión. Eso te genera la táctica. Una situación de juego determinada online se pasa una pelota la pelota cayó hacia atrás y lo jugó la tomó hay una situación de juego jugó acá listo ahí hay una situación táctica pero eso requiere de una toma de decisión y de una destreza técnica para poder desarrollarla de buena manera. Eso yo creo que es súper importante tenerlo claro porque de repente claro no, mira que la táctica la técnica la estrategia la toma de decisión la toma de decisión es lo que nosotros justamente lo que dice Hernán nosotros no trabajamos vamos a ver sobre el campo de qué es la táctica exacto y vamos a continuar sobre las teorías y sobre las palabras que van a nagarse ¿se dice nagar? ahogarse ahogarse bien vamos a quedar sobre eso ¿entienden? en la situación de la técnica situación de problema ahora es el juego adaptativo la táctica es el juego adaptativo lo que pide el juego del momento preciso de la acción que se presenta al juego y suelen ser los procesos entre ataque y defensa y defensa y ataque ¿no? yo también suelen ser esos momentos porque perder unos ground perder un line el rugby es un deporte abierto porque se mueve y nosotros ¿qué hacemos? nuestra estrategia hacemos un juego cerrado es por eso que no tenemos ningún resultado acá si se hace cerrado si vas a ganar el canterío no sé qué no me me siquiera planchamos por el nivel no lo hagas nunca además perdón ¿qué pasa con la estrategia? la estrategia que se plantea cuando hablamos de que el jugador se tiene que apropiar del juego posiblemente hay una estrategia planteada pero ese margen que está planificada la estrategia puede salir de acuerdo a lo que el jugador va viendo y va percibiendo en el juego porque posiblemente eso tiene que ir variando no puede ser esto es lo que vamos a hacer esto es lo que planteamos pero puede ir modificándose ¿ha visto la evolución del porcentaje durante las categorías? lo repito es cuando el físico está integrado quiere decir integrado que se hace durante el entrenamiento lucha componente de fuerza importantísimo totalmente lucha y caer en cambio de trabajar con una penosa un pie todo eso eso está integrado después se debe continuar el trabajo de destreza pero lo mismo porque lo más importante es poner dentro del juego porque la técnica sola se va a negar nada se hace destreza es para ser mejor en el juego pero la táctica es importante vamos a ver cómo se desarrolla 20 porcentaje empieza la radiación del equipo con los jóvenes después la radiación del equipo juega 6 contra 6 7 contra 7 juega aprendimos los ejercicios de técnica sobre el tanco si trabaja el tanco lo veremos cuando tendremos chicos para que nos ilusiona van a ver que van a hacer gestos van a implantar gestos y después más entramos en los mayores la radiación del equipo está importante más más un buen nivel que usted no tiene en Chile solo eso solo 20 20 aquí 60 cuando tenemos un gran nivel usted hace mucho mucho eso acá casi 70% pero no tiene el nivel de vacío es por eso que no lo ha alcanzado no sé si lo entienden todo el equilibrio y eso lo repito no es no es siempre eso se puede modificar con el progreso de los chicos yo veo su 20 me ha sorprendido mucho porque no pensaba que vamos a alcanzar este nivel si cambiaron las cosas de entrenamiento son ellos que dan la propuesta no usted no nosotros son ellos del campo por supuesto ahora me encantaría detenernos para hacer otra cosa o porque han tenido un buen nivel ¿entienden? son ellos que lo han ganado eso y eso se puede modificar con la profesión de los chicos de la cárpula no hay una cosa así pa, pa, pa no usted la inteligencia del entrenador del entrenador perdón que es capaz de se dar cuenta de la evolución en los parámetros que queremos que pide el juego es eso el entrenador es eso no es un que tiene receta en permanencia no es eso el entrenador de eso se debe tener el concepto de querer hacer eso y no de ser sometido al juego el juego programado somos sometidos al juego lo repito son actores el juego se puede cambiar rápidamente de lo que pasa en la calle es lo que interesa a ellos es eso ok vamos en el campo entonces perdón hay hay preguntas sobre eso es una esquema y lo repito no es así se puede hacer acá 70 y acá 40 o lo mismo 60 40 no sé poco a poco el entrenamiento no sé y ninguno lo sabe la inteligencia la observación que van a ver de los chicos con lo que vamos a hacer cómo van a evolucionar no sé eso no se sabe pregunta sobre eso sobre la organización del entrenamiento vamos a ver la situación problemas cómo aprendemos a jugar vamos a ver sobre el campo y con la escuela de la revista se hace miércoles con ellos miércoles así vamos a continuar así vamos a trabajar más simple no vamos a alcanzar el nivel importante vamos a ver cómo se enseña no somos arbitros vamos a plantear ejercicio para que se construyan los chicos dentro de eso nosotros manejamos simplemente para tener por ejemplo vamos a empezar sobre el primer ejercicio que vamos a hacer van a hacer 7.47 van a jugar van a moverse van a hacer paz en todos los parques van a mezclar todo un desorden total el orden no sabemos qué hacer vamos a hacer orden pote acá pote acá lo veremos después los jugadores deben ser capaces de moverse y de tomar decisiones en todas las partes vamos a mover vamos a ver cómo vamos a mover ok el momento en la situación fácil vamos a decir juego vamos a dar consigno a la defensa para que el ataque se realiza para hacer reconocer el más fácil el más difícil el problema que van a encontrar a Lucía antes de empezar es que la defensa lo va a querer porque la defensa no está acostumbrado la defensa quiere no quiere no trabaja la defensa van a tener la pelota después estamos en la situación por el momento cómo jugamos en ataque cómo aprendimos el juego en ataque lo que vamos a ver eso vamos a hacer 7 contra 7 4 contra 4 y después vamos a tener tres partes de entrenamiento este 4 contra 4 en el mismo concepto y después la capacidad de pasar a ataque a defensa cómo se hace y acá tenemos todo el esquema del movimiento general el objetivo de entrenamiento es movimiento general ¿quién toma la grilla de observación la ficha de observación de eso? ¿quién lo hace? ¿quién lo hace? yo pensé que lo hayas debido pero acá los entrenadores ya no ¿no? los jugadores van a jugar ponen acá los jugadores levantanse por favor si no va a ser levantanse los jugadores levantanse ellos van a jugar ellos ellos no hacen ficha va a ser interesante de preguntar después de levantanse para saber los entrenadores ¿quién hace eso? ¿quién toma eso? simple es muy simple ¿cuánto personas? ¿cuánto personas? ¿cuánto personas? ¿todos? ¿no, perdón? ¿me? ¿mitad, mitad? ¿mitad para el jugador? ¿mitad para el jugador? ya, a ver ¿está tomando el ato? ¿cuál? perfecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿tú vas también a la cancha? 9, 10 bordo 11 12 listo 6 y 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ven al entrenador y los otros 6 ven al jugador ¿ok? ¿sí? entonces anotan los datos que ustedes observen para en el caso de los entrenadores y en el caso de los jugadores el objetivo es avanzar en movimiento en permanencia el objetivo avanzar en movimiento quiero decir el movimiento recuerda decir para avanzar ¿quién avanza? ¿quién avanza? ¿quién avanza? acá después como yo con Marcelo que va a ayudarme para ver cómo manejamos dentro la cancha lo que hablábamos perdón un parecido hablábamos con Bernard respecto del sistema de acuerdo de Guardiola Guardiola tiene un sistema de acuerdo que obliga a los jugadores a estar en permanente movimiento cosa que el jugador que está con la pelota tenga siempre mínimo dos o tres opciones del juego por lo tanto son los jugadores en apoyo los que no están en posesión del balón los que son los que realmente le dan la dinámica al juego no es el portador de la pelota entonces eso es fundamental como dice Bernard para poder para poder fijarse ¿la pelota no puede avanzar? puede avanzar pero la idea es que siempre estemos dando pase ¿por qué? la idea es que demos pase ¿todo que en algo no pasa? no, no, ahí dando pase vamos a encontrar situaciones en las cuales van a haber una superioridad numérica o una situación buena para atacar y la vamos a hacer juego y ahí el equipo se tiene que mover ¿con las reglas de pase ¿me dispuesto a dar pase al malo? cuando se ataca cuando se encuentra en una situación de ataque se ataca convencionalmente pase hacia atrás los apoyos estamos buscando buscamos el orden en el desorden que va a haber ¿está claro? primero el desorden en asesor si ¿verdad? vamos listos llegamos vamos a modificar después para todos lados todos lados observan bien observan alto para un poco verde ¿sabes donde? ¿sabes donde tienen que dar el diseño en los tries? allá allá está todo ante acá ¿estás claro? adelante manch derecha 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 Mira, 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 mira lo que pasa. Vale, listo, pasa de nuevo, dale. Dale, izquierda, estoy. Adelante, adelante, adelante. Mira, colono. Mira, rojo, rojo. Mira, acá no hay nadie, mira, acá no hay nadie. Estoy... Estoy... ¡Fuego! ¡Razo! 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 ¡Nigo, Nigo, Nigo, Nigo! ¿Qué pasó con él? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Miró al frente, pido espacios. Ah, tomó la pelota, fue a matar el juego. La idea es que movamos la pelota. Listo, dale. ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Fuego! ¡No, no, no! ¡Fuego! Sí, Felipe, sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No, no! ¡No! Espera, fuera, fuera, fuera! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Juego! ¡Ahí está la pelota! ¡Pase para todos lados! ¡Pase para todos lados! ¡Sí, Juego! ¡Pase para todos lados! ¡Para todos lados, viejo! ¡Mírenos, nadie acá! ¡Juega rápido! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Loch, Wallach! sharing ¡Pase para todos lados! ¡Mino tiempo a las manos! ¡Mino tiempo a las manos! ¡Pase para los espacios! ¡Pase para los espacios! ¡Fuego! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ok! ¡En噓! ¡Vienen todos acá, las de otras! El objetivo es avanzar el movimiento, se hace o no se hace. ¡Porque! ¡Porque! ¿Porque? Están formados, están jugando rugby tradicional, digamos. ¿Tenemos de lado? Pero están jugando un juego. ¿Porque no se ha reubicado el apoyo? Uno. Y él, él que tiene la pelota, ¿cuándo es tocado? ¿Qué hace? Piso. Piso o... ¿O qué? La guarda. Un parado. No. Vamos a ser fácil, vamos a poner una consigna. Escuchan bien. Él, que es tocado, continúa de avanzar. Continúa de avanzar. Simplemente. En dos segundos, debe dar la pelota. Si no la ha dado, pelota para nosotros. ¿Ok? Vamos a hacer esta consigna. ¡Más! Ahora, recibir y dar el movimiento. Él recibe su preparación. No espera la pelota, correr y dar. No. Voy, avanzo. Voy a buscar la pelota. Haceme un pase. Haceme un pase. Haceme un pase. Voy a buscar la pelota. No la espero. ¿Ok? Simplemente eso. Estamos continuando. Mirad, si hay progresión sobre ellos. Si, si, si. Todos. Ya, ya, ya. Todos, 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 todos. JUEGO! JUEGO! ¡JUEGO! 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 No, no, no! Cállate y juega, eh... ¡JUEGO! ¡JUEGO! ¿Te corriste con la pelota en una mano? ¿Cómo le vas a dar un pase si llevas la pelota en una mano? ¡Pases! ¡Dale! ¡Muévense! 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 ¡Todos partes! ¡Todos partes! ¡No corres con la pelota! ¡Así! ¡Movimiento! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Muévense! ¡Muévense! ¡Mira! ¡Mira! ¡Todo agrupado! ¡Mira! ¡Todo agrupado! ¡Pase! 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 ¡No me estás haciendo! ¡Ya! ¡Diquiero! 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 ¡Pase! ¡Avanza! ¡No avanza! ¡Avanza! ¡Pase! ¡Pase! Del otro lado, del otro lado. Juego, juega del otro lado. Contraataca, contraataca, dale. Dejan jugar, dejamos jugar. Chicos, juego, juego, juego. Del otro lado, del otro lado. Contraataca. Mira donde, mueve la pelota, mueve la pelota, mueve la pelota. Avanzando, avanzando. ¡Avanza! Avanzando. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Del otro lado, del otro lado! Contraataca. Mira, mira, mira. Fue la pelota, mueve la pelota, mueve la pelota. ¡Vuelas! ¡Pase, pase, pase! Es súper interesante. Más base, más base. Más base, más base. Del otro lado, del otro lado. Contraataca, vale, vale. No, paga, no. Movimiento. ¿Por qué se acercan? Porque aquí vamos a matar. ¿Si hacemos asíatures, cuando son acostumbrados? Bien, bien. Observación. Lo que buscamos, simplemente, avanzar en movimiento. ¿Es mejor o no? Sí. ¿Sí o no, chicos? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Consignas? Se ganan metros. Porque apoyamos y logramos avanzar, que es el objetivo del entrenamiento. Sí. ¿Por qué? Porque hemos dado consignas que no existían. Consignas, queremos ver avanzar. Puedes tocar y no lo respetan algunos. Toca, avanzo. No jugar parado. Y después va a permitir, cuando va a hacer un bloqueo, un contacto. A luchar y avanzar. Aquí no luchan. Si tocado, se paran. No, no. Si tocado, avanzo. En dos segundos debes dar la pelota acá, ya no sé. No. Doy la pelota. Y, en dos segundos, si no hay apoyos, la tiro lo mismo. La tiro lo mismo. Ellos recuperan y juegan. ¿Qué va a provocar eso poco a poco? Pasar de ataque ya es. Las transiciones. Tú también. Las transiciones, ¿no? Son ellos que deben tomar decisiones, no el entrenador. ¿Ok? Entonces, chicos. Lo mismo. Lo mismo. Jugando. Todas partes. Sí. No ser rompado. Deben tener toda la cancha. Toda. Cuando Marcela dice, se marca allá, allá, allá. En todas partes. Ahí. En todas partes de la cancha. Recibir y dar movimiento. Lo hacemos. Tocado. Lo repito. Dos segundos. En dos segundos. Uno, dos. La pelota se va de las manos. Apoyo o no. Se recupera. Se recupera. Lo mismo que sí. ¿Ok? Volvemos allá. Para marcar. Para que siga más fácil. La defensa. Todos los defensores. Al suelo. Yo digo, uno, dos, tres. A tres se levanta. ¿Entienden? Nos marcamos. Después del try, los defensores van al piso hasta que el arco entre tres. Así los atacantes tienen más tiempo de poder determinar dónde están los espacios. A respetar. Trabajamos un concepto de ataque. Los atacantes atacaban. Tiro. 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 ¿Ok? Estamos. Cambiamos. Cambiar de lanzamiento. Espera, espera. Cambiar. Con el pie. Ahora, chicos. Chicos. Escuchen bien. Ahora con el pie. ¿Solo vas con el pie? Sí, lo mismo. El pie. Ir a buscar la pelota. No parado. Son los debiles. En movimiento. No, no. En movimiento. Yo recibo el movimiento. No, en movimiento. En movimiento. Trabajamos la destreza. ¿Entienden? Trabajan con el pie de estrés. ¡Déjalo! ¡No, no! ¡Defensa no toca! ¡Déjalo para ti abajo! ¡Bien! ¡Bien! ¡En movimiento! ¡Vamos, chicos! ¡En movimiento! ¡La defensa al suelo! ¡Dos, tres! ¡No importa, juega! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡La desquiza! ¡Levanta el C! ¡Al suelo! ¡Uno, dos, tres! ¡Levanta el C! ¡Levanta el C! ¡No subo al menos! ¿Dónde atacaste? ¡Cajaste! ¡Un, dos, tres, un, dos! ¡Listo! ¡Pie! ¡Siempre en movimiento! ¡Ven y nos van a... ¡Lanzamos el nueso! ¡Vamos alcanzando! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡Bien! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡En movimiento! ¡No importa! ¡Patea, patea! ¡Matea, patea! ¡Matea, patea! ¡Avanza! ¡Al piso! ¡Rápido, rápido! ¡An dobité! ¡Lévanta el C! ¡No te detengas! ¡No te detengas! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡La defensa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Levántense! ¡Levántense! ¡Pase! 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 ¡Mueve la pelota! ¡¿Dónde?! ¡Mueve la pelota! ¡Avanzando! ¡Mueve la! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Juego! ¡Juego! ¡Cállate! ¡Juego! ¡Juego! ¡Debe jugar! ¡Juego! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡No paga la pelota! ¡Avante chicos! ¡Dale! 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 ¡Defensa! ¡Picho! ¡Contra ataca! ¡Juego! ¡Juego! ¡Mira! ¡Mira donde! ¡Mira donde! ¡Mira donde! ¡Apollo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Apollo! ¡Dale! ¡Apollo! Acércense, acércense, pregunta los que están sobre el objetivo, avanzar en movimiento, del inicio ahora, si pueden decir, que hay como problema. Todavía no frenamos cuando lo dan, no recibo la pelota en velocidad. Cuidar, tiene razón, partir del más simple marco completo, tomar con mucha velocidad, difícil, no tiene el nivel poco a poco, el problema es de bien mirar, eso tiene razón, se debe saber a dónde estamos, el entrenador debe ser capaz de no repetir lo que va a otro nivel, de ver a estos chicos, de hacer progresar a estos chicos poco a poco, es interesante. A partir de ellos, avanzar en movimiento, ¿sí o no? Sí, un poco más. ¿Cómo se puede mejorar esto? Atacar donde hay más oportunidad nobérica, que muchas veces atacan, o sea, atacan dos contra cuatro, atacar donde hay más espacio. Ok, entonces, tiene dificultad, muy buena remarca, con qué vamos a jugar, para que sea más fácil para el ataque. Ahora vamos a decir, cuando toca, el que toca, el que toca, el que toca, al suelo. Ok, más, más, los bu Snowokuador y los más cercanos. Un ejemplo, mirad los dos, uno acá y uno acá, voy a poner acá, acá, pasamos allá. Somos defensores, ellos, ellos tienen la pelota, ¿ok? Yo te toco, yo te toco, yo al suelo, tú también y tú también. ¿Qué? Vosotros, no, el movimiento. A defender. ¿Yo puedo jugar de nuevo o tienes que jugar la otra vez? Espera. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Para abrir espacio porque tiene un problema. Parece fácil. Vosotros creamos. ¿Entienden el concepto? Respetanse, chicos. ¿Entendido? Él que toca. Y todo el mismo concepto. Ahora, el atacante. El atacante es la misma. Avanza. Y tiene dos segundos para pasar la pelota. La defensa que está acá va a venir o no va a venir. Importa. Va a defender. Debe defender. No debe marcar. Y usted, por supuesto, cae rápidamente. Más. Aprendimos. Cae. ¡Levantate rápido, rápido! Y aprendimos. Y juega. No te pagas, ¿eh? Es el chile que se paga rápidamente. Aquí en movimiento siempre. ¿Entienden? Aprendimos a caer y levantar. Caer y levantar. Importante. Vamos. ¿Preguntas, jugadores? ¿Preguntas? ¿No está claro? No, claro. Ida y vuelta. Ida y vuelta. El permanece. Entrego con el pie. Recibo hoy el pase. Pie y mano. Ascendamos. Listo. Juego. Pie y mano. Es interesante para nosotros. Ahora bien. Pie y mano. Movimiento, en movimiento. Toma, acá hay otra. Acá hay otra. Acá hay otra. No te intereses para allá. Pie y mano. 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 En movimiento. En movimiento. En movimiento. Juega, juega, juega. Mira. De noche. Al piso. Al piso. No fueron al piso. Sigue, sigan. Claro, dale. Dale, dale. Marca el tray. Contraataque. Vamos. No, no. Ahora no, no. No, no, chicos. Toca. Ahora no hacemos más esto. Solo, chicos, repiten. Por favor. Me toca. Me toca. Me toca. Al piso. Los tres. Yo. Los dos. Eso sí. Hácelo. Hácelo, chicos. Los que tocaron. Quiénes afuera. Quién tocó. Quiénes son los dos más cercanos. Pa'l piso. Ya, juega. ¿A dónde hay espacio? Sí, chico. No, pon la pelota al suelo. No. Interesante. Mira bien. Pon la pelota. Voy acá por ejemplo. Los tres. ¿Ok? ¿A dónde está el juego? Allá. 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 No, tontito. Allá. No, tontito, chicos. No, tontito, chicos. El problema del chile es eso para la ropa de allá, ellos. Se lo toca. Al piso, los tres. Al piso. No quieren trabajar, los mayores. Ya, 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 ya. Controattaque. Controattaque. Miren bien lo que pasa. Miren bien. Al piso, los tres. Al piso, los tres. La defensa. La defensa. Y el ataque. ¿Dónde está el ataque también? Al piso. Al piso. Al piso. ¿Juego bien? Si por Internos doy yo a Internos, Interno, Interno. ¡Ya, ya, ya! ¡Juego, juega! ¡Juego! ¡No importa! Suive la. Suive la. La técnica va venir poco a poco. Veá su problema. Su problema de reubicación. Juega, juega, juega. ¡Avanza! 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 Debe avanzar, chico. ¿Has visto bien? Muy bien jugado. Me ha visto a dos controles. ¿Está bien? ¿Está muy bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! ¡Bien! 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 Es fácil, es fácil. Mira a la altura. ¡No se detengan! ¡No se detengan! ¡Pancha! ¡Buenos! ¡Pancha! ¡Buenos! ¡Ja, bloque! ¡Bloque! ¡Vale! ¡A la biblioteca! ¡Pancha! 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 ¡Esta, pereza, pereza, pereza! es un problema ok, llegan acá remarca remarca chicos, los entrenadores con los conceptos que damos perdón, las consignas que damos para que toman decisiones permite avanzar en el juego, ¿sí o no? sí dice como lo ven ustedes el concepto de avanzar es movimiento, avanzar es movimiento algunos se equivocan van al suelo, no avanzan otra cosa, poco a poco esa es una dinamica de entrenamiento cada vez van a cambiar eso con lanzamiento de juego diferente hemos visto esto lanzamiento de juego con el pie, la mano más trabajamos el pie trabajamos la izquierda, la derecha lo mismo en el fútbol va a ser lo mismo jugando así pasa la flota tú también recupera también hago eso recupera el movimiento recupera el movimiento movimiento va a ser un problema va a ser patear y recupera el movimiento un rastrón un rastrón recupera el movimiento movimiento bien tú lo haces al otro compañero y después juega ven no, no, no el siempre está parado nunca parado nunca parado acostumbrado está parado, está parado ¿entiendes el concepto? con la mano si es demasiado difícil lo mismo con la mano recupera la pelota recupera no, movimiento siempre movimiento perdón, me equivoqué ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? muévete 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 viene conmigo ¡muevete, muevete acá! hasta él hasta él acá ve acá y después entramos la técnica y después una pelota así así pie acá así para que no caiga es una técnica ¿entienden? sí muchas cosas primero este juego de movimiento ok ¿estamos? sí más cerrado la misma cosa mezcate, cerrado partimos de un juego más grupal acabamos sobre esto lo mismo concepto chicos lo mismo concepto ok ¿cómo se dice? mezcate mezcate ¿a dónde marcan? ¿a dónde marcan? ¿a dónde marcan? ¿a dónde marcan? nosotros allá es fácil acá, acá muy cerrado se pasa la pelota sin tocarse al medio ¡el medio al medio sino sin tocarse sin tocarse pasar al medio pasar al medio en el medio ¡Al medio! ¡Al medio! ¡Circula al medio! ¡Juego! ¡Juego! ¡Al piso! ¡Al piso! No, no, no. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Me toca, toca al medio. ¡Avanza! ¡Avanza, amigo! ¡Avanza! ¡No! ¡Nunca ha parado! ¡Nunca ha parado! ¡Al medio! ¡Nunca ha parado! Pala por el medio, por el medio. Paga el medio, por el medio. El medio, el medio, el medio. Métete al centro. ¡Juego! ¡Rápido, rápido! ¡Juego, juego! ¡Rápido! ¡Los apoyo! ¡Háblale! ¡Háblale! ¡Mira, mira! ¡Sontreataque! ¡Más rápido! ¡Allá! ¡Allá! ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Al piso, al piso! ¡Mirá! ¡Háblale! ¡Al piso! ¡Háblale! ¡Atrataque! ¡Mira a dónde, hijo! ¿Se cuenta cómo se abre poco a poco el espacio? ¿Van a jugar? ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Es la primera cosa a hacer que deben saber. Después tendremos la votación de las familias. Al momento en que jueguen los espacios libres, simplemente. Y se acostumbren a eso. Bernard, y sobre esto, irán aplicando modificaciones en el juego, por ejemplo. No lo sé. Eso. Después de que luchen y que queden con los brazos libres y cosas así... No, 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 no quiero entrar en contacto. Aquí se acostumbren porque ese problema de acá. La defensa, la defensa, la defensa 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 No ha hecho nada, oíste. Un hombre de diez, normalmente es un hombre de diez. ¿Aquí se puede tomar agua? Por supuesto. Por supuesto que el agua es muy importante. Ayer nos habilitamos. Entonces necesitamos. Se pone así, ponemos todo. Bien, fantástico. A qué nivel se pone así. A qué nivel. Después hacemos eso y no hacemos... Es como la casa. Si hacemos el segundo o tercer piso y no hacemos eso. Ah, ok. Una cosa que tiene prioridad. ¿Otras cosas? Jogamos reggae. ¿Cuándo? Cuando sabemos jugar. Puedes poner el sembol acá. Si no sabes jugar, vas a ganar. Hemos tomado jugadores. Un hombre de diez segundos le hemos puesto su atención. Un hombre de diez segundos le hemos puesto su atención. No, 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 no. No hacemos aglifismo, hacemos reglas. No, 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 no. Vamos a hacer, perdón, usted, no vamos a hacer lo que te había dicho, hay mucho lanzamiento de ejercicio a hacer, al principio siempre se va a hacer, y usted va a inventar ejercicio, hay mil ejercicios sobre eso, y siempre muy bien, de poco a poco, y van a ponerse. Quiero conocer usted, como lo han vivido, la opinión de usted, que es lo más importante, y lo dice como lo sienten ustedes, simplemente. Yo creo que no, lo que explicaste allá, nos lo hemos hecho avanzar, porque supuestamente es el juego en movimiento, y nos quedamos todo el rato parados, que es lo que tú hablabas, que es avanzar, y dar como un sorteo de pelotas, que al final termina muriendo en el juego, porque se detiene, y los jugadores que han pasado, o algo así, y la visión. En regla general, ¿no hay más avanzado en movimiento, sí o no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, avanzado en movimiento. Ay, no es, chicos, recórdanse del inicio al final, es eso que es importante. No queremos ver a All Blacks sobre la cancha, no es un problema, son ellos que van a hacer All Blacks poco a poco. El concepto es diferente, partimos de ellos. Lo repito, el objetivo estaba de avanzar, o de hacer avanzar, en movimiento. Muy bien. ¿Han avanzado, sí o no? Sí, bien. Mejorar, soy de acuerdo, pero el principio está, existe. ¿Por qué? Ahora poco a poco vamos a mejorar todo eso. Bien. Otra remarca. ¿Lo han sentido eso que lo han avanzado? ¿Ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Ustedes? El urbín se va a pensar y marcar, con los compañeros. Creo que fue un buen ejercicio porque mantenía el dinamismo igual, nos mantenía muy movidos. Lo que se presenta en la cancha es que uno nunca está parado, como decía, siempre se está moviendo, tiene que reposicionarse y trabajar sin aire. Y lo otro que dio las consignas de la defensa, que se pusieran en el piso, son como situaciones que se dan en la cancha, que de repente un jugador marca dos. Dos marcas y siempre, por lo menos pasa en Chile, que no está el apoyo que venga, que yo creo que nos faltó. Los apoyos pueden entrar en velocidad y espacio, y el tema de la defensa puede reposicionarse más rápido para cerrar los espacios. La evolución de eso que nos vamos a hacer, la evolución es de ser al contacto. El principio de este ejercicio es de pasar antes el contacto. Lo veremos al final, por eso. Me decía después que debe ser al contacto, cayendo al suelo, totalmente. Pero antes, esta pelota no debe ir al suelo, no debe ir al suelo. Se vencer siempre más huyendo. Y va a caer porque no tienen técnica, no es un problema. La técnica van a tomar dentro de la situación. Va a venir poco a poco. ¿Qué es eso? Esta dinámica. La dinámica fue. ¿Quién no ha tocado la pelota? Todos han tocado la pelota. Es importante eso. Todos han tocado la pelota. ¿Por qué? Van a construir. Ahora, se puede mostrar el juego de fútbol, pero es lo mismo. El principio es lo mismo. Vamos a continuar como se entrena. Eso bien, se puede hacer con todo el equipo. Después, tomamos cuatro, cuatro. Pone cuatro acá. Se pone cuatro acá, cuatro verdes. Tomamos, estamos cuatro contra cuatro. Vamos a juntar, ¿eh? Cuatro contra cuatro. El principio va a ser lo mismo. El cuatro es importante también. En este nivel se debe tomar entre cuatro y cinco metros por jugador. ¿Qué quiere decir? Que están cuatro, cuatro. Entre quince y veinte metros de poner la cancha de alto. Entre quince y veinte metros. ¿Entienden? Y veinte y cinco metros de alto. ¿De alto? De alto. De alto. Ok? Espera. Espera. ¿A dónde está? Puedes poner, Luis, por favor. Allá. Cono. Cono. Veinte metros. Mira, va a ser más fácil. Pone veinte metros y veinte metros. Un cuadrado de veinte metros. Un cuadrado de veinte metros. Muy bien. Se ponen cuatro acá. Acá. Cuatro. Espera. Van a defender. Dos acá. Dos acá. Dos. Y dos atrás. Y dos atrás. Ok? Así. Y escuchen bien. Ustedes defienden sólo sobre el alto. Nunca avanzar y nunca ir después. Ok? ¿Usted lo mismo? Como tacataca. Marca. Allá. ¿Cómo se dice? Devolver. ¿No se dice devolver? Devolver del otro lado para marcar acá. Ok? Cuando marcamos. Chicos. Cuando marcamos. Escuchen bien. Cuando marca. El que marca. Pone la pelota a donde se encuentra. Y se reubica. Es el apoyo interno. Relanza. Relanza el juez. Ok? ¿Estamos? ¿Ha comprendido? Sí. Acá. Acá. Chicos. Claro. Acá. Para exponer por más dificultad. No tocar la pelota. Prohibido. Agarrar. Agarrar. Simplemente. Ok? Esta pelota debe siempre mover. Hay mucho. Y ustedes juegan los espacios libres. ¿Cuántos son? Así nomás. Bernard. ¿Así nomás? ¿O le van a dar la familia? Pero ellos son tres. Dos. Cuatro. Cuatro. Están cuatro. Si tú quieras siempre acá. Hacia problemas. Se deben mover. En los espacios libres. Están cuatro. ¿Verdad? 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 Eh chicos. Fonte un poco más. No hablen y lo hacen. Un poco más. Un poco más. Para que queden diez metros. Es lo mismo. Van a marcar. Riggan. Y defienden al otro lado. Nunca avanza. Nunca retroceda. ¿Claro? Así. ¿Estamos? Esta pelota. Avanzamos. Es el mismo principio. Avanzar en continuidad. Se hace o no se hace. ¿Estamos? Pero otra cosa. Pasa la pelota a él. Rápido. Muy bien. Pasa la pelota a él. Rápido. Pasa la pelota. Rápido. Pasa la pelota a él. Allá. Allá. Rápido. Tira a él. Tira al medio. Tira al medio. ¡Fuego! Ya. El tuyo. El tuyo. El tuyo. El tuyo. El tuyo. El tuyo. No hay problema. No hay problema. Acá. Escucha bien. A cero. Ponemos la segunda pelota. Si cae ponemos la segunda pelota. Para continuar. No hay problema. Normal. Es normal. No hay problema. Domingo. Muevense. 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 Muevense los cuadros. Tira la pelota. Tira la pelota. Muevense. Mueven. 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 Asi. Asi. Quiero ver. Estamos. Juego. Ya. Juego. Jueven. 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 Juego. 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 ¡Juego! 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 ¡La pelota, chicos! ¡La pelota! ¡Avanza! 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 ¡No paramos! ¡Lo mismo! ¡Muevense! ¡Pasa la pelota ellos también! ¡Pasa la pelota ellos! ¡Pasa la pelota! ¡Rápido, rápido! ¡A ellos también! ¡Juego! 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 ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No te preocupes! ¡Bien, itu esbalcado, ¡viene». ¡Avanza! ¡Juego! ¡Juego! ¡De nuevo! ¡Continuamos, chicos! Ya, ya! ¡Toma el espacio! ¡Toma el espacio! ¡Toma el espacio! ¡Toma el espacio! ¡Rápido, juegan! ¡Espacio, espacio, chicos! ¡Espacio! ¡Avenza, avanza! ¡Avanza! ¡Avanza! ¿Avanza, avanza? ¡Contra ataca, contra ataca! Acá vamos, juego, juego. Juego, chico. Bien, bien. Sigue, sigue, sigue. Muevense bien. Muevense bien, mejor. De nuevo, de nuevo. Fácil, muy fácil. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¡Avanza! Ok, stop. Stop, stop, stop. Los cuatro atacan. Cuatro atacan, defensor. ¿Vosotros salen? Buenas noches. Otros cuatro. No, no, no. Usted... Ellos defenderon. Los atacantes salgan. Mientras cuatro nuevos. ¡Avanza! 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 Circulen, circulen, no estén parados, circulen, circulen. ¡Muevense, muevense! ¡Muevense! ¡Muevense! ¡Muevense, chico! ¡Muevense, chico! ¡Dale, ataca! ¡Muevense, chico! No sobre eso! Solamente lateral. Solo lateral. ¡No retrocedes! Una sola cosa... ¡Chico! ¡Escuchan bien! no correr con la pelota, desplazar la pelota, somos cuatro, ellos dos, desplazar, no correr, si corremos con la pelota van a ser contentos ellos, desplazar la pelota, pero que se va a desplazar, que se necesita, tomar espacio, es eso lo más importante, los jugadores sin pelota, ok, continúen, son muchísimos, rápido, rápido, muevense, muevense, muévete, 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 cambie el espacio, cambie el espacio, anda el espacio allá, no hay nadie allá, llévalos para allá, juega, 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 De nuevo, de nuevo, de nuevo. Contraataca, le dices, mira, le dices. ¡Fuera, fuera! No, no defiendes y tu seder. Quédale acá. Solo hacia un lado. No, no va a correr atrás ahí. Solo hacia un lado. Dale, contraataca, dale, dale. ¡Uh! Dale, juega, 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 juega. ¡No corre con la pelota! Da pase, da pase, da pase. Comunícate, contraataca. ¡Rápido! ¡Ratea, pase la pelota! ¡Fuega, da pase, da pase, pase! Cambio, cambio, el que atacó salga. ¡Rápido! Cuando 있는 a la pelota, la pelota, al helo. ¡Rápido! Quédale una pelota. ¡Wantan, ir! ¡Ajá! ¡Para, al helo! ¡Ah, allí! ¡Rápido! ¡Así va! ¡Es… ¡Lo que es P o una, ¡ahí! ¡Para, volante! ¡Ah, allá! ¡Ah, allá! ¡Para, ahora, ¡ahí! ¡Va Godreda! se ve difícil eso se ve cae la pelota en un poco todo se hace la cabeza del cuerpo cualquier edad cualquier edad ¿qué es eso? todo juega, juega juega, juega mira ya, stop si chilen ¿qué? ¿has visto? lo corto juega miran, miran bien bien bien, bien reubicado muy bien, miran cómo se reubica no miran ni más frente, miran al receptor de la pelota están mirando alrededor de la pelota ¿todos están al nivel de la pelota? ni siquiera estaba en la disposición del pase al lado ¿dónde vas a atacar? ¡queda allá! ¿estás esperando que te den el pase? ¿toma ahí la pelota? ¡después! ¡dápilo! me preocupan, miran me preocupan con el pase ¡corre! 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 no hay ningún lugar estando en situación de saber avanzar avanzar y mover en parte de simple lo repito aprender... aprender eso ¿se hace? ¿se hace o no? ¿A dónde hay problemas? Si podría ser mejor, es verdad, ¿a dónde? La reubicación. La reubicación del apoyo. El apoyo a veces no se ubica ahí donde tiene que estar, por lo cual no pueden buscar el espacio para poder avanzar. Ok. Ese es un concepto. Y el segundo concepto, ¿quién es? Está bien, vamos a ver cómo es. El segundo concepto, el portador siempre quiere correr con la pelota. Siempre, siempre, siempre. El problema es que la pelota debe ir de más en más rápido. Y si corre con la pelota, ¿qué va a pasar? Va a ralentizar poco a poco porque van a chocar. Es por eso que no quiere trabajar el contacto del suelo. Acostumbrar, esta pelota siempre vive. Y va a caer, por supuesto, no se van acostumbrados. Un punto. Entonces, ¿cómo? Van a poner tres jugadores. Se pone acá. El del ancho. Tres. Marcelo, viene acá. Marcelo, viene acá. Marcelo. Y uno, eh, eh, contra el medio, contra acá. Tres. Son tres y cuatro. El cuarto en permanencia va a ser acá. Nunca allá. ¿Ok? Pasa la pelota. Pasa la pelota a él. Yo vengo acá. ¿A dónde vas, Marcelo? No. No. Porque allá, porque allá. Marcelo, cuando un jugador pase, apoyo interno. Apoy interno. Apoy interno. Apoy interno. Bien. Bien, chico. Tiene permanencia a este jugador. Y él, el contacto, él ira. El problema es poner un problema en la defensa para saber si va a pasar acá, acá, allá, o él va a continuar. El ira, va a equivocarse, va a equivocarse. Y tiene el derecho de equivocarse. No es un problema. Pero lo más importante son ellos. Se deben respetar. ¿Entienden? Paso, paso acá. Paso acá. Paso él. Paso acá. Paso acá. Tú. ¿Cómo se pasa? Y tú allá? No, mira, mira el espacio. Mira el espacio. Mira el espacio. Mira el espacio. Sí. Mira. Ok? Pasa la pelota a él. ¿Qué haces tú? Y tú? Ok. Pasa la pelota a él. ¿Qué haces tú? Apoyo, 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 acá. El que pasa, apoyo. El que pasa. Más. Vamos a hacer un concepto. Doy la pelota a Marcelo. Doy la pelota a Marcelo. Voy a hacer. Continúo tú. No sé. Voy a hacer esto. Para acostumbrar. El apoyo interno. A venir. El apoyo. Porque acá. Por fin de pasar. Si hay chocolate acá. Es un gran. Voy a hacer. Para comprender. Para organizar. Siempre anticipar. Entienden el concepto? Sí. Lo hacemos. Cuatro acá. Este equipo. La defensa lo mismo. Siempre. Siempre lo mismo. Dos. Dos. Cuatro. El principio es moverse. Siempre lo mismo. No hay problema. Dos. Te quedamos. No hay problema. La pelota. La pelota. Si. La pelota. La pelota. Antes. Dale la pelota. Ayuda. Por favor. Dale la pelota. Dale la pelota. Avanzo. 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 Que pasa. Mi importa. Miran bien. Juego. Juego. Juego chicos, juego. Mira bien, mira. Bien. ¿Y a dónde voy? ¿A dónde voy? Bien. ¿Y a dónde voy? Rápido. Bien. Mejor. ¿Han visto mejor? ¿Han visto la recubricación? Está mejor. Continúan. Continúan. Queremos ser los blacks y no los chilenos. Jugar. ¿A dónde voy? Bien. Marcelo es inteligente, Marcelo. Bien. Toma la pelota. Juego, juego. Juego, chico. 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 Es equivocado. Bien. De nuevo. De nuevo. Ok, stop. Cambiamos. Voy a hacer una sola observación. No guardar la pelota. No guardar la pelota. Tírale la pelota. Si guarda la pelota va a matarte. Se debe mover la pelota. Una pelota va a caer. Va a caer la pelota. No es un problema. Queremos tener un juego donde la pelota mueve. Por eso se debe mover la pelota. ¿Quién va a hacer mover la pelota? Los apoyo. Los apoyo. Los apoyo. Es por eso que si no están acá. Tiramos. Y poco a poco van a venir. Vamos a hacer eso siempre. Es el Chile. Chicos, matamos eso. Es prohibido poner la pelota al suelo. No deberemos contacto a tirar. Tirar la pelota. Es fácil eso. Lo más fácil. Ninguno nos prenderá en la defensa. ¿Por qué? Lo mismo ejercicio. Cuatro contra cuatro. Pero defensa. La misma organización. Los cuatro. Defensa. Defensa a los cuatro. ¿Qué dice la defensa? ¿Qué dice la defensa? Cuatro atacantes. Cuatro atacantes. Cuatro atacantes. En la misma situación. Tres, uno. Un saludo amistoso aquí. De parte del público asistente a la charla. Tres, uno. Siempre quiero ver esta defensa. Y acá no voy a mirar la defensa. Es la misma. Rotamos. Han visto la rotación de la familia. Aquí también. Quiero ver la rotación de la familia. Si se equivoca, se equivoca. El problema es detener el espacio izquierdo. Espacio derecho y eje de la pelota. Simplemente. Y nos ponemos a caer y nos movemos. Y nos esperamos la pelota. ¿Entienden? Está? Estamos más cerca. Más cerca los tres. En el eje. En el eje. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Van a pasar el movimiento. Muy bien. Porque vas acá. En la punta. 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 Van a hacer pase. Estad muy bien. Se sigue. Pase la pelota a él. Voy a meter por allá. Pase la pelota. Si. Pase, 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 pase. Lo guarda la pelota. Pase. Aquí siempre así. Siempre acá. 3-1. 3-1. 3-1. Siempre. 3-1. Mueve la pelota. Mueve la pelota. Mueve la pelota. 3-1. Rápido. Mueve la pelota. Juego. Mueve la pelota. Tira. No hay problema. Juego. Juego. Mueve. Mueve. Athena. Mueve. Tira. 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 Cuando salir debes poner nivel entre ellos, lo mismo nivel entre ellos, la misma cosa entre ellos, ¿entiendes? Nivel entre ellos. No poner un deputante acá, perdido, normal, ellos deben ir a hacer buenos jugadores, no es un problema, ellos deben trabajar en avance. Acá está mi nivel 2, más elaborado, no sé si me entienden, importante, por nivel, la misma cosa, están, se pasan la pelota, se pasan la pelota, más cerquitos, más cerquitos, en movimiento, en movimiento, siempre en movimiento, muévete, muévete, muévete. ¡Juego! ¡Juego! ¡Juego, juego, juego! ¡Juego, chicos! ¡Juegan! ¡No, Marcelo, no, stop! No, va a ser fácil. Agarra, agarra, tranquilo, agarra. Agarra fácil la pelota. ¿Estás tomado? ¡Juego! ¡Juego, juego, juego, juego! ¡Juego! ¡Avanza! ¡No hay problema! ¡Avanza! 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 ¡Bien! ¡Avanza! ¡Y pasa! ¡Avanza! ¡Juego, juega el problema! Pon la pelota acá. ¡Avanza! 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 ¡Bien! ¡Eso va, bien! ¡Avanza! 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 ¡Avisto! ¡Stop! ¡Avisto! ¡Dónde ha ido! ¡Viene acá! ¡Mira! ¡Avisto! ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué te dirías pelotas? ¿Tú? ¿El último? ¿El último? ¿Ok? ¿Tú? ¡De allá! ¡No! ¡Estaban allá! ¡Todo estaba allá! ¡Solo él! ¡Él estaba acá! ¡No estaba! ¡No había ninguno! ¡Él! ¡Él! ¡¿Él?! ¡¿Avenuda a jugar allá?! ¿A dónde debe jugar? ¡Simplemente! ¡Simplemente! ¡No! ¡Ponte allá! ¡Estás defensor! ¡Defensor! ¡Estamos! ¡No mueve! ¡Ponte allá! ¡Ponte más allá! ¡Más difícil! ¡Van a defender! ¡Estamos! ¡Ponte muy bien! ¡No! ¡Espera! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Todo! ¡Pasa la pelota! ¡Acá! ¡Tú viene a buscar! ¡No! ¡Ponte allá! ¡Viene a buscarle! ¡Viene a buscarle! ¡Está corriendo! ¡Ok! ¡Juego! ¡Continúa! ¡Bien! ¡Continúa! 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 ¡Míjore! ¡Míjore! ¡No! ¡No! ¡Está rubicado! ¡El Uno! ¡¿Dónde está el Uno?! ¡El Uno! ¡El Uno! ¡El Uno! Juego, 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 Juego Y después no cae, no cae Desmárcate, desmárcate 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 ¿Qué se ha pasado acá? ¿Quién le ha pasado la pelota a Marcelo? ¿Quién? ¿Tú te has ido allá? ¿Qué hemos dicho? Marcelo, toma la pelota Mira la situación que había Tú no estabas aquí ¿Acá? ¿Quién le ha pasado? ¿Y tú te has ido? Mira, entra acá ¿Lo que has hecho? No, no, ¿qué has hecho? Tú has entrado acá Entra acá ¿Tú a dónde me ir? ¡Acá! Chicos ¿Tú te has ido allá? ¿Has visto el problema? ¿No has visto? El que pasa rápidamente al hombro Oiga acá o allá La misma cosa Marcelo, ponte acá ¿A dónde está el apoyo? El otro apoyo ¿A dónde estamos? ¿Por qué? Ponte acá, no es un problema Marcelo va a trabajar acá ¿Tú a dónde vas? ¡Acá y tú acá! ¡Acá rápidamente! No esperar allá Acá también Acá la gente espera el rec Para hacer otro lanzamiento De venir a jugar interno y externo ¿Ok? Hay un problema en jugar donde el eje está acá Relanzar al fuego ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego el pueblo! ¡Fuego el pueblo! ¡Fuego el pueblo! ¿Tú en pie esto? ¡¡Después!!! ¡Después espibilidad! ¡Fuego el pueblo! ¡Después y despues! ¡¡ bracket! ¡tengo el Quindi en voor! ¡Sa charlie saló! ¡Apliamé! ¡Fuego el pueblo! ¡Fuego el pueblo! ¡Fuego el pueblo! ¡Fuego el pueblo! ¡Juego! 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 ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esta está francesa! ¡Parado siempre! ¡Juego parado! ¡No, no, no! ¡Cambiamos! ¡La última vamos a hacer! ¡Estaba equilibrado! ¡Ahora más difícil! ¡Cambiamos, chicos! ¡Cambiamos! ¡Los chicos también! ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Los dos también! ¡Vienen, chicos! ¡Vienen! ¡Entra! ¡Estamos! ¡Entra! ¡Entra! ¡Falta gente! ¡Tres, tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¿Algunos comentarios sobre el entrenamiento, Panchito? ¡No, pero seriamente! ¡No, eh! ¡Están buenos! ¡Buena la intensidad! ¡Linario! ¡Trabajar esta intensidad! ¡Muy por hartos, chicos! Sí, para que se veían cansados en un momento, como ya la fatiga como que ya no... ¡No! ¡El oro es defensivo! ¡Estaba ahogado todo! ¡Vamos abajo! ¡Fuer! ¡La misma cosa! ¡Vamos a entrenar con el profe, nos enseña la semana! ¡Vamos a estar concentrados! ¡Cohesión en el grupo! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos siempre! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Escuchame tu huevo! Teníamos las palabras de los que recién habían participado del ejercicio, que era de muy alta intensidad, que requería mucho pulmón. ¡No, si la iba, se la dispara! Situación, fricción, fraudul 관�ros... Cuando la tira, avance. Para afterlife, ahí deberé ubiciarse... «¡Qué mal allá! ¡Qué mal allá! ¡Qué mal en el éj!» ¡Él recibe la pilota acá! ¡Como lo organizamos! ¡Vamos aquí dejamos! Y él avanza, por supuesto. Y acá, y tú mueves la pelota, no corres con la pelota. La mueves y te reubicas. ¿A dónde voy a ir? No, no, no. Pasa, paso. Y voy, y voy acá, y voy acá. No espero la pelota, ¿ok? El problema es de nivel siempre. Acércate, acércate. Pase, pase la pelota. Rápido, 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 todo rápido, chicos. Rápido, rápido, pásala, pásala. Pasa, 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 pasa. No diré el juego. No, rápido, no, stop. No diré el juego, ¿eh? No diré el juego. Porque él va a ser también allá. No sabemos dónde vamos, ¿sí? ¿Qué? La misma cosa. Tú vas a tirar después allá. Y tú después lo tiras allá. Sí, sí, tú mueves. Mueve la pelota, mueve la pelota, mueve la pelota, mueve la pelota. En movimiento. Muevense. Muevense a todas partes. Muevense. 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 Rápido, rápido, rápido. Más, tírale, más. Más. Más rápido, 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 rápido. Sigue moviendo el pelotao. Sigue, sigue. Rápido, rápido. ¡Fuego! Muevense. Sigue, 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 yo. Muevense. 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 Suspense. Pero estás solo, jo, mami. Ahí a cámara, no podrías hacer lo correr. Ahí a cámara, siempre son los dos. Juegan, juegan, juegan. Ok, top. Acércamos. Vamos a acabar sobre el ejercicio. Critica. ¿Qué se puede decir? Ustedes y ustedes. Remarque importante. Yo creo que hay una concepción muy común de que cuando tengo la pelota en las manos primero tengo que buscar el apoyo y después jugar cuando creo que tiene que ser al revés. Pelotas en las manos debo primero tratar de ir adelante y sobre eso ver si eventualmente tengo apoyo. Y la urgencia tiene que ser de los apoyos más que del portador de buscar apoyo. Sí, sí, todos. Es un problema grave de comunicación tanto en defensa como en ataque. Juegan por memoria. Casi que tú estabas ahí entonces tenéis que recibir la pelota. Si no hay un apoyo que estoy derecho, estoy atrás, ni ninguno de los dos. Entonces es muy difícil jugar si no tengo comunicación donde está mi apoyo, quienes van, te redoblo. Ahí hay un tema. Falta, yo creo que están entrando mucho en contacto y falta más que nada buscar apoyo antes de entrar en contacto a alentar la pelota. Y también los pasos de comunicación. Sí, pienso que han dicho todo lo más importante, pero cuidar del nivel. El nivel, hay demasiado que les he dicho. Es demasiado, ¿cómo se llama? Desnivelado. Si dispare. Y nunca se va a entrenar así. No es un problema, que es un nivel diferente. Y cuando van a trabajar ejercicio específico para ellos y después les entremos con ellos. ¿Entiendes el concepto? No. No es la falta, no es un problema. Va a venir. El problema no avanza. Es difícil de decir movimiento. No avanza él. Nivel uno debe avanzar. No vamos a comparar a él con Marcelo, ¿entiendes? Es debutante. No es un problema. No es un problema. No es un problema. Va a alcanzar. Va a alcanzar a eso. Va a avanzar. Pero poner a su nivel. ¿Entiendes el concepto? Importante. El ejercicio entre los mismos niveles. Lo ponemos de nuevo dentro de acá. Para que ingrese acá poco a poco. Poco a poco, poco. Tenemos el tiempo. El problema que tiene importante, él ha dicho, van a buscar el contacto. Todos los equipos que van a buscar el contacto. El contacto se pasará cuando se pasará. Queremos mover la pelota avanzando. Y va a haber menos contacto. Y cuando el contacto va a venir, veremos cómo lo trabajaremos. Antes de eso, por eso, que rápidamente van al suelo. Todos los chicos aprenden de ir al suelo. Van todos al suelo. No. No. No queremos. No queremos. Matamos el juego si vamos al suelo. Pelota viva. Y la pelota va a caer. No hay problema. Y trabajamos sobre el concepto de las familias. Han visto mucho. Pasan y se paran. Normal. No se han acostumbrado. No están acostumbrados. Es normal. No hay problema. Simplemente este ejercicio. Para venir a poner. Vamos a acabar siete contra siete. Solo quería pasar ataque a defensa. Es demasiado duro para él. No es un problema. Vamos a trabajar este concepto. El que está tocado. Estoy tocado. Estoy tocado. Rápidamente. Avanzo. Avanzo. Rápidamente. En la segunda no me paro. No hago eso. Soy tocado. Avanzo y hago eso. Siempre avanzando. Y. Quien. Relanza el juego. El apoyo interno. Si el apoyo interno no está acá. Pelota perdida. Claro. Así. Y poner. Este hermoso. Apoyo. El movimiento. Simplemente. Quería ir más. No está en el nivel. No es un problema. Trabajamos sobre eso. Que está. Un punto. Para mí. Importante. Del juego. Si queremos. Continuar del juego. Otra vez. Porque. Acá vamos. Siete contra siete. Lo repito. ¿Comprendido? Y acá. Acá. Simplemente. El atacante. Avanza. Un, dos metros. En movimiento. Por la pelota al suelo. Apoyo interno. El que toca. Al suelo. El que toca. Al suelo. Se levanta rápido. Y después juega. El que toca. ¿Estamos? Jugamos. Ah. Buena pregunta. No sabe el apoyo interno. Ponte eso para el campo. Escuchame. Estos son cienes por siete y siete. Los de los petos. Sí. Los de los petos. Los que van a atacar. La mitad con petos. Y la mitad con petos. La mitad con petos. ¿Entienden? ¿Cómo? ¿Dónde viene la pelota? Sí. Chicos. El apoyo interno. El apoyo interno. ¿De dónde viene la pelota? Doy la pelota a Marcelo. Marcamos allá. Doy la pelota a Marcelo. Avanza Marcelo. ¿Estás tocado? ¿Estás tocado? ¿Estás tocado? ¡Estoy yo! No. No lo hacen, brother. La ponla acá. Soy yo. En dos segundos. Después, en uno segundo. Después de morir bien. Sí. Es decir que hay como diez más que los... No, no hay como... En media que llegaron como dieciocho. Quince, seis. Ahí está. ¿Estás bien, chicos? Sí. Acá vamos, hombre, eso. Vamos. Un saludo para Marcelo, Nico. Bueno, ¿Cómo al inicio? ¿Cómo al inicio? ¿Cómo al inicio? ¿Cuántos son? 100. ¡Hasta! ¡Hasta el primer palo! ¡Hasta el primer palo! ¿Ok? No, no. ¿Cómo? ¿Atacamos al tiro o volvamos a pasear? Estamos, no, así. Patea, 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 patea sobre ellos. No, espera. Patea, repatea, patea, así, vamos. Estamos, movimiento, movimiento, cambiando. Rápido. ¡Juego! ¡ Join us! ¡Dale, hasta luego! ¡Del otro lado! ¡Del otro lado! ¡No keinen! ¡Lo mismo! ¡Perdón! ¡Marcas, marcas, marca! Apoye interno. ¡Dibas! Apoye interno. ¡Soy! ¡No, no, no! ¡Juega! Ok, juega, juega. ¡Juego, juego, juego, juego! avance 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 y después al suelo al suelo y después pelota perdida pelota perdida pelota perdida pelota perdida que nos gusta, nos gusta rápido, rápido venga, una vez, una vez venga, una vez tocados, rápido, rápido rápido, chicos vuelven a ser eh venga, venga venga, venga venga, venga al suelo, al suelo a ver, corta si, si ¡Luego! 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 ¡Muévete! ¡Está tocado Marcelo! ¡Está tocado! ¡Abraza! ¡Abraza! ¡Así es! ¡Muy pelado, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 trabajamos el ataque, damos con sí la defensa. Trabajamos la defensa, damos con sí el ataque. El ataque, simplemente objetivo. Avanzamos, ¿qué he dicho? Avanzar. ¿Qué he dicho después? Y después, durante el ejercicio, ¿qué he dicho? Correcciones. ¿Durante qué jugamos? Durante, jugamos. No, están derecho antes. Durante, juegan ustedes. Cuando yo he hecho interrupciones, ¿qué he dicho? ¿Cuándo? No, sin parar, jugamos. ¿Qué? Avance, ánimos. El esfuerzo de los primeros que está... El esfuerzo de los primeros. Avanzar. Movimiento. No decir hacer pase. Movimiento. Y más. ¿Qué hemos dicho? El apoyo. El apoyo interno. ¿Qué hemos ayudado? También. Los otros se desbarcan. Simplemente eso. Y jugamos. Una horia. Y jugamos. ¡Juegan! ¡Juegan! Son chiles. No, no. La sola cosa. Ponen una dinámica de... De jugar, de jugar, de jugar. No de esperar. Que caiga la pelota, no es un problema. ¡Juegan! 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 Deben tomar este nivel de juego. Después, arreglaremos todo poco a poco. Una dinámica de juego. ¿Verdad? ¿Por qué cuesta tanto...? ¿Qué le hubiera pasado a los jugadores? ¿Por qué les costaba tanto moverse? La presión está encima. ¿Ah? Porque la presión está encima. Yo tengo una teoría. Porque me están acostumbrados. No. ¿Por qué? No, es importante. ¿Por qué tú te has dicho que...? La presión está encima. O sea, lo único que atinaban era... para chocar adelante. ¿Había presión? No. ¿Había presión intensiva? ¿Oye? No. Estaba la presión. Estaba la presión, sí. Hemos regulado, hemos tocado, no había presión. Tocado. No había presión. No había presión. Si te ponen chocolate, te vas a ver la presión de lo que es. Esa no es presión, ¿eh? El problema es que hemos elaborado el juego en torno a qué? La pelota. Formaciones móviles. En el racco. En el racco. En el racco. Exactamente. Hemos armado el juego en torno a eso. Entonces, los jugadores, permanentemente, cuando va un jugador que va hacia adelante, ¿qué es lo que tiende a hacer? En el racco. En el racco. Lo estamos organizando siempre de esa manera. Y lo que el verdad pedía era avanzar. Y por eso, los jugadores tomaban la pelota y no avanzaban. En el racco. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el racco se transforme en una manera de jugar. Y el racco es un accidente. El racco enlentece el juego. Entonces, mantener al jugador en constante movimiento es como tener un perro en una casa, que no lo saca de pasear nunca, se abre la puerta y el perro no va a salir. Porque estamos acostumbrados a estar en nuestro patio en la casa. Entonces, ¿cómo le vamos rompiendo esa dinámica donde el contacto y el ir a chocar, caer al piso, dejar la pelota, que es lo que hemos enseñado desde que tienen cinco años, los metimos en una dinámica diferente, puesta, puesta meterla. Y el interesante partido que dice, dice que había presión. Se ponía presión. La presión era tuya. Por ejemplo, había un jugador acá que iba a tocar. Hay presión. ¿Tú puedes avanzar si está aquí? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo? ¿Se desmarca cuándo? No cuando tenemos la pelota. ¿Cuándo tenemos la pelota no podemos avanzar? ¿Qué debemos hacer? Hacer avanzar. Hacer avanzar. Tú elige. ¿Avanza o hacer avanzar? ¿Puedes avanzar? ¿No? Hacer avanzar. No sé. Es el cual que te pide, si hay dos chicos acá, no voy a ir sobre los chicos. No puede avanzar. Y eso te permite, ¿qué? ¿Qué va a permitir poco a poco eso? ¿Qué va a permitir? Esta noción de avanzar o hacer avanzar. ¿Qué va a permitir? ¿Puede ser también por un tema de que lo que hablamos, lo diga? No, espera. No sabía de eso. Es bastante libre. No disperso. Quedamos, si no podemos avanzar, hacemos avanzar. ¿Qué va? ¿Qué va a provocar eso sobre el pelota? Que la defensa esté retrocediendo y constante desordenada. La continuidad en el juego va a permitir que los chicos, los apoyos, van a reubicarse. Poco a poco es eso. Es muy simple. Avanzo y voy a avanzar. ¿O qué? No tengo más la pelota. Eso es el apoyo. No espero la pelota para jugar. Me pongo en movimiento para ganar tiempo y ser en un espacio. Y así vamos a avanzar. Y no se equivocamos. No es un problema, chicos. Estas son las dimensiones de movimiento del jugador. Nosotros trabajamos esta, esta y esta. Nunca trabajamos esta. Sin la pelota. Sin la pelota. El jugador en apoyo. Siempre. Siempre el jugador en apoyo. O va así. O va así. Pero nunca hacemos esto. ¿Tendrá algo que ver con el que siempre se entera de hacer todo antes de la defensa? También. Pero fíjate que hay algo muy importante que dijo Bernardo. Que la decisión de qué es lo que vas a hacer, no la haces cuando toman la pelota. La tienes que hacer antes. Entonces lo que hablábamos de la dinámica del movimiento. En el fondo la da el jugador que está en apoyo. Que tomó una decisión. Mirando al portador y mirando al grupo que está defendiendo. Y tomó la decisión de ir acá. Yo le estoy dando la salida a él. Pero yo tomé la decisión antes. No la tomé. Cuando tomé la pelota dije voy para acá. No. Es antes. Ahora, es importante. Porque si nosotros estamos permanentemente. En una dimensión donde no hay profundidad. Voy a estar siempre mirando a mi compañero y a la pelota. No tengo tiempo para poder estar mirando al jugador que defiende. Pero si yo estoy en una dimensión de mayor profundidad. Mi campo visual es mucho más amplio. Y tengo la posibilidad de tener en mi campo visual. A la defensa y al jugador que porta la pelota. Tengo mayor toma de decisión también. Mayor posibilidad de toma de decisión. Pero si estoy acá al lado. Es imposible. Y pasaba mucho. Estaba el de la pelota y estaban los compañeros al lado. No. Han visto que en la corrección se han equivocado mucho en la lectura de forma. Es normal. No he parado. He parado tres o cuatro veces. Tiene esta manera de corrección. Al momento cuando se repita mucho el error. A parar. Top. Quedamos la situación. ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede jugar? Y la ponemos en movimiento y jugamos. Poco a poco eso. No parar toda situación aparte. Se ha equivocado mucho. El problema es de crear. Esta noche estaba antes. El objetivo es de crear una dinámica del juego. Que este pelota se vive de más en más. De más en más. Y de más en más. Más podemos ver un movimiento. Más vale equivocarse en la lectura del juego. No es un problema. Llegar el juego es de los dos. Me he visto esta tarde. Los dos en la República. Australia, Nueva Zelanda. Se han equivocado en el juego. Increíble. No es que hay tanto contacto y todo. Es normal. No es un problema. El problema es de equivocar de menos en menos. Tengo una reflexión. Una de las dificultades que nosotros proponemos es leer el juego. Pero leer el juego tiene varios niveles. Nosotros ya lo habíamos dicho. nosotros estamos en el nivel 1, siempre alrededor o mirando la pelota, entonces para poder evolucionar o poder avanzar en la lectura del juego, el jugador tiene que estar mirando al frente en todos los aspectos, tanto en ataque como en defensa, tiene que estar mirando al frente y siempre cuando vamos al portador de la pelota también, pero el portador de la pelota está mirando al lado a quien pasarle la pelota y los apoyos están mirando al portador para recibir la pelota, entonces pasa lo que dice Rodrigo, tenemos carreras rectas, no tenemos carreras que son las necesarias para cuando avanzamos de las zonas de fractura, entonces es importante ir alejándose de la pelota y empezar a leer el juego, que es leer los espacios, el juego sin pelota. ¿Qué lanzamiento del juego ha hecho? ¿Qué ha hecho Marcelo y yo? ¿Qué lanzamiento? ¿Variado? ¿Sí o no? Muy verdad. Variado y desde el caos. ¿Qué es desde el caos? Desde el desorden. Por un parador acá, por un orden, por un orden de suelts se pueda, más trabajar en el desorden, más será fácil en el orden, más fácil en el orden. A veces tienen dificultad de mover, no quieren mover ese suelto, el jugador está aquí, quiere quedar acá. Cambia, se impone. En ese caso el orden lo da los factores que tú diste, los factores claves. En el desorden, para poder reiniciar el juego, los factores que lo da el avanzar, el avanzar y el apoyar. Con el solo hecho de avanzar y apoyar, ya hay un punto de inicio de los del juego. Imagínate la incertidumbre que le pones también a la defensa. Cuando tú estás todo el tiempo en movimiento, para la defensa es mucho más complejo. Pero si yo en la defensa, como defensa, tengo un equipo, un grupo, que está permanentemente armando dos frentes de ataque, donde los jugadores nunca se mueven. ¿Cómo lo han entregado con la observación, jugador, entrenador? ¿Qué remarca, qué crítica pueden decir ustedes? ¿Cómo, con el concepto que tienen ustedes? No hay problema, es importante comprender en esos aspectos. En la observación que han hecho, ¿qué pueden decir ustedes? ¿Ustedes pueden hablar con los jugadores? Creo que siempre hay que estar recalcando el hecho de que lo primero, con la mano en las manos, es avanzar. Lo primero, más que buscar la necesidad de apoyo o algo así, el apoyo, la urgencia tiene que ser el 3 del apoyo. El nivel 1, que les sepan. Nivel 1, avanzar. Nivel 2, avanzar, lo más cercano, el apoyo. Nivel 3, el apoyo más lejano. Lejano, alejano. Alejano. Alejano, perdón. Nivel 1, 1 contra 1. Al nivel 2, 1 más 1 contra 1. No 2 contra 1, 1 más 1. 1 más 1. No es 1. Lo veremos con los jóvenes, los miércoles. Hay jóvenes en miércoles. Le falta solamente definir la edad, en torno a los 10 años, ¿está bien? Sí, 8 o 10 años. Perfecto. A ver cómo se enseña todo eso con los jóvenes. Y después, nivel 3 es 2 más 1. Nivel 1, nivel 1, 1 más 1. Nivel 2, 1 más 1, otra 1. Nivel 2, nivel 3, perdón. 2 contra 1 más, contra 2, perdón. 2 más 1, contra 2, perdón. 2 más 1, contra 2, perdón. Y aquí, nosotros, jugador, acá, hay jugador a este nivel. Otros acá. No es un problema eso. No es ser jugador con los que queremos que juegan. A partir de ellos, estamos en el nivel. ¿Y ven? Es el problema. Ahora, ¿cómo podemos evolucionar en el juego? Si nos pasamos del 1 contra 1, al 2 más 1 contra 2. Es imposible. Tenemos que hacer esa transición. Hay que hacer ese trabajo. Yo los miraba a trabajar. Para mí, la sensación que me hubiese quedado yo como jugador es que estuve una hora corriendo, jugando, y que me faltan más horas para poder hacerlo mejor. Para poder tener una mayor dinámica y un mayor engaraje del juego. Y eso te genera un desafío. Eso es algo realmente desafiante. Porque si ustedes logran dominar eso, el resto es fácil. Es muy fácil. Trabajar el scrap, trabajar el line, es fácil. Pero primero, el jugador tiene que tener esta dimensión del movimiento. Lo que veníamos hablando acá con el profesor. Si nos metemos en la dimensión del contacto, se te da una dimensión nueva de análisis. Donde tienes que echar mano a otro tipo. Y lo vimos con Bernal. Decíamos, no podemos entrar en ese tema. Porque si nos metemos en ese tema, se nos van a ir para allá. Y nosotros queremos que primero quede bien asentado y quede bien resuelto esto. Y después de eso, ya, metámonos en otra dimensión de análisis ahora. Analicemos y vaguemos en el contacto. Cómo vamos a hacer el contacto. De qué manera lo vamos a trabajar. Cómo vamos a enfrentar el contacto bajo tu filosofía del juego. Porque acá también hay un tema de filosofía. Entonces, lo más importante era asentar esto. Que esto quede claro y que esto quede como la gran base para poder darle dinamismo al juego. Y va a ser una forma de poder trabajar. Porque acá estábamos trabajando. Trabajaron todo el rato con incertidumbre. Todo el rato. Todo el rato estuvieron con una defensa. No hubo un trabajo defensivo como dice Bernal. Pero hubo que estar tomando decisiones. Esto es más fácil. Y, perdón, el uno contra un chico. Se trabaja el ataque antes del contacto, al contacto y cayendo al suelo toda esta evolución. Y antes, antes del contacto. ¿Qué se pasa ahora? ¿A dónde empiezan a jugar los reglíneos? A ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chiquita? Aprende a jugar desde el rock. ¿Sí o no? Es por eso que el domingo van a jugar al suelo siempre. Para encontrar confianza, para tomar confianza y para repetir lo que saben hacer. El reglíneo, como dice, el juego arriesgado, arriesgado, arriesgado. El juego, como dice el tumular, a ir a buscar espacio. Más difícil porque no se acostumbra. Y cuando van a tener una buena panoplia en el uno contra uno, antes del contacto, van a bajar el contacto. Totalmente, no pesas sobre eso, sino que van a hacer, van a buscar el contacto. Tengo la pelota allá, tú estás allá y yo voy a buscar porque quiero el contacto. No, pasa. Yo te pongo un problema si tengo la pelota acá y voy a buscarte para jugar el contacto. Yo te pongo un problema, yo te pongo un problema. El contacto no es el que defiende, no el que ataca. Me matará. Esa es la esencia del juego. Y si paso la pelota y me pongo en movimiento, y siempre, hasta el contacto. No es más difícil para la defensa y defender. Es por eso. Es por eso. Trabajar antes del contacto. Trabajaremos porque es importante. Hay 300 fases, lo habíamos dicho otro día. 300 fases de contacto. Probamos y ponemos menos. Y trabajar también el contacto, porque es una parte muy importante. Si trabajas siempre el contacto, cuando vayas a buscar el contacto, es normal. Ustedes, este entrenamiento, ¿cómo lo han vivido? ¿Se han divertido? ¿Se han movido? ¿Estaban cansados? No, no sé. ¿Cómo lo han vivido? ¿Les contó el tender? Primero, después lo veo. Primero, el entrenamiento, el aspecto, ¿divertido, placer? ¿Sí o no? ¿Es más interesante eso que trabajar lo que se trabaja antes? No sé. ¿Qué va a saber usted? ¿Cómo lo han vivido? Yo he vivido como un entrenamiento súper completo. Porque, por ejemplo, el primer ejercicio creo que reunían los cuatro elementos. Tanto técnica o destreza. Solución de problemas todo el tiempo. Organización del equipo, más el físico, que todo el tiempo estábamos como exactos. Me ha parecido como súper completo, como de muy buen aprendizaje. Y también destaco las buenas sensaciones por parte de vosotros. Que había muy pocas palabras, muy acertadas y con energía. Y eso se va a durar un montón. Porque hay muchos entrenadores que te compartían con un montón de cosas y al final cada uno decide lo que... o rescata lo que tiene que rescatar. En cambio en ese momento era avanzar o apoyar o de la pelota al suelo y estaba muy claro. Por eso no... No es un problema entre el entrenador y el entrenador. Yo solo estoy hablando. Porque ellos repiten cómo han jugado ellos. Cómo tienen formación. Y la formación del entrenador es muy completa. Es muy importante de conocer el juego, de conocer el chico y de avanzar. Hoy yo tengo 45 años de entrenamiento. Y cada año me forman, me forman sobre todo. Es importante. Es como un doctor. Es como un doctor. ¿Cómo juega? Otras, otras rebajas. Que han jugado. ¿Qué se puede decir? El doctor dice que es súper complejo y súper dinámico. Hay veces que realmente se va mucho el entrenamiento y eso hace que los jugadores pierden la concentración. Hay un entrenamiento activo, haciendo palabras claves, lo que tiene despierto y puede mantenerse más concentrado. ¿Lo sintieron como una situación desafiante? Sí. Permanente, ¿no? Claro. Hay un desafío permanente. Necesitamos estar súper atentos por el tiempo. También hay un lado importante que el jugador practica con un nivel de fatiga. O sea, estamos en los entrenamientos normales, practicamos las jugadas, va, no sé, uno, dos, uno, y salen mal, salen trotando, hacen uno, uno, dos, uno y salen las jugadas. En cambio, acá estamos constantemente con fatiga tratando de aplicar, dar el pase. Cuando estoy más cansado también tengo que aplicar más fuerza o menos fuerza y ir adaptándome a eso. Puedo practicarlo incluso con este tipo de entrenamiento más dinámico. ¿Sabes? ¿Sabes? Lo que digo yo es que la intensidad del entrenamiento es que a partir de esta situación de estrés, que se produce el tiempo o la intensidad misma, el aprendizaje es aún más significativo y más, o sea, y se da más rápido. Porque, claro, al principio de repente se veía un poquito desordenado, pero rápidamente igual que ya se está dando respuesta. Y yo creo que es mucho más significativo el trabajar bajo ese estrés constante que es lo que se representa en una situación real. Hay una pregunta de internet que principalmente hablaba sobre la búsqueda de los espacios que recién estaba conversando. Y es Daniel Barra quien pregunta si efectivamente la lectura de este ataque o defensa la tienen que hacer todos los jugadores o el principal trabajo del 9, 10 o el 15. No. Los 15 jugadores. Es ideal. Se leí sobre eso. El 9 y 15 estaba un juego, por supuesto que el 9 y 10. Hemos dado mucho responsabilidad al 9 y el 10. Porque son ellos que manejan. El 9 y alrededor del 15. Pero todos se entrenan, que todos son incapaces de tomar decisiones. Todos. 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 Son jugadores de regni. ¿Has visto? No había 9, no había 10. No había 9. No había un pilar. Había jugador de regni. 4, 4, 4, 7, 4, 7. Jugamos regni. Jugamos regni. Para más de precisión, cuando trabajaremos eso, lo pondremos dentro de eso. Y si no hemos trabajado, como aquí todos hemos trabajado eso, acá va a ser más fácil. Todos van a ser capaces de leer el juego, de poder avanzar, apoyar, como dice Emiliano, de todos los conceptos para jugar al año. Después pondremos el líder de juegos, que va a ser después de la media y después del año, el 9 y 10, por supuesto, por su posición. Después, es lo más fácil. Si han tomado todo, si saben jugar, si han aprendido eso, acá, como decimos nosotros, ¿saben cómo se hace esa requerencia? Muy fácil. Muy fácil. Vamos a frisar. Nosotros les decimos. O se frise la moustache. Es muy fácil. El problema es que después, va a ser un quilombo, ¿por qué vamos a decir? El 9 y 10. Entonces, vamos, ¿se trazo va al 9 y 10? Ningún sabe jugar. Si van a ver, pum, pum, como se pasa ahora. Entienden en la mente. Va a ser fácil después. El trabajo más importante es este. No más duro. Van a ver que en este mes, el recuerdo de contacto, el rec, va a ser más fácil. Van a tener una visión abierta de contacto más fácil. El chifre, como un jugador, viene a buscar lo que hemos dicho, viene a percutar. No pone problema en defensa. El movimiento de la pelota del jugador, eso te pone problema en defensa. Gracias. Ahora, perdón, en honor a la verdad también, este no es el fin último del juego. Hay muchas otras dimensiones que hay que ir construyendo y hay que ir avanzando. Pero esto te da la base, ¿no? Acá nosotros no queremos ni restar la importancia a las fases de contacto, ni restar la importancia al Scrum, ni al Line, a los lanzamientos de juego. Pero si no se tiene esto, lo otro no tiene sentido. La verdad es que ha habido mucha experiencia respecto de ese empecinamiento. Por ejemplo, que hace unos años atrás los argentinos decían no. Solamente la obtención de la pelota. Obtención, obtención, obtención. Bueno, y después, ¿qué? Y después, no, es que no tenemos jugadores rápidos. Obtención, obtención, obtención. ¿Es importante la obtención? Es importante. Pero si yo no tengo una obtención para después poner en movimiento a mis jugadores, el techito va a ser bajo. Va a ser bajo. Va a ser bajo. No, 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 no. El otro Marcelo. El Pilar. Que ha hecho, este chico ha hecho una cosa muy buena. tiene cabeza no me muero porque Marcelo también lo veremos después Marcelo te pone problema si o no y lo ha hecho muy bien y se ha pasado bien hemos marcado 16 ensayos en 4 partidos 4 contra Japón 3 contra la envidia 4 6 contra Canadá y 2 contra Fichy y sobre 16 más o menos en la mitad es recuperación de pelota un poco más y con agua que ahí se tienta menos en la pelota los roblats te dejan la pelota te dejan la pelota pero cuando la recuperan aquí hay fuego es más fácil y aquí es el desastre y cuando he querido trabajar con el mayor con el mayor porque no saben hacer si vamos a jugar acá en zona 3 ayer con la transición y si después no saben jugar y no es la falta de un chico y no es el entrenador pueden informar saber a dónde vamos en 6 meses el trabajo que hemos hecho con los chicos es fantástico más ubicados los dos pueden decir en 6 meses cuando hemos tenido el equipo al inicio cuando yo había llegado en 15 días el año pasado hemos jugado los pumitas los pumitas nos han puesto 100 puntos el año pasado ¿cuánto son 15? 16, 12 no lo dicen demasiado y este año 28, 12 28, 12 y 30 no, nunca 30 29 una pelota 29 y 100 en el segundo en dos partidos quiere decir una vez puede decir ok 10 días después 10 días después hemos jugado los pumitas y el dinero así en defensa todo había internacionales pumas en la planta dice nunca hemos visto chile así en defensa nunca los chicos fueron de 10 un compromiso una un compromiso de organización fue de 10 si estos chicos chile tome esos chicos ponemos 20 jugadores de más y preparamos el mundialito 2023 2027 chile se casi con este jugador que viene más 20 jugadores van a ser la academia de rugby chile y trabajamos sobre él cada semana técnica personal cada mes colectivo en todas partes concepción santiago el norte y moverse así cada seis chile sus chicos están en una dinámica ahora pero en lo concreto ustedes tienen una experiencia en francia cuando hablábamos de que durante seis meses unos entrenadores trabajaron en el movimiento general y otros entrenadores trabajaron en la obtención y después de los seis meses cuando se enfrentaron ¿cuál fue el resultado? 15 días hemos dicho aquí también a través ya tenemos los mismos problemas tenemos entrenadores como acá son cerrados programando juegos copiados ¿has visto a dónde va? Francia es una catastrofe ahora va a cambiar está cambiando se puede ver que en 2019 la copia del mundo vamos a ver vamos a cambiar casi cambia en Francia digo porque hay muchos gobiernos que quieren entrenar pues otra cosa eso es un poco político también hemos hecho nosotros consejos técnicos de Francia tenemos consejos técnicos consejos técnicos yo he trabajado por entrenar en la federación entrenar forma redes entrenador durante 20 años y tenemos continuo se hace todo eso y hemos dicho como ya había cabezadura que siempre mol que es lo mismo ok vamos a tomar tres niveles tenemos se llama los mejores jugadores en la región en el liceo y hacen estudios y cada día se traen cada día hemos dicho vamos a grabar durante seis meses el entrenamiento de estos chicos de dos maneras diferentes la primera manera un grupo mismo nivel 15 años tenía 15 años este grupo solo melee touch mol scrum todos paganos todo así ok y el otro nunca eso eso en este tipo de entrenamiento dinámico en ataque y defensa en ataque y defensa porque no es solo hemos visto el ataque de ver la defensa el concepto es lo mismo el más fácil el más difícil para poner para acostumbrar de pasar ataque y defensa seis meses este trabajo seis meses y después hemos dicho ok van a jugar juegan los dos y hemos jugado seis meses después el equipo de movimiento ha ganado 40 a 0 nosotros teníamos todas las pelotas incapaces de jugar nosotros caí la pelota y en el movimiento estaban perdidos totalmente y eso no son lo hemos probado lo que queremos para decir mira chicos lo que se ha pasado con los jóvenes que estaba aquí explicaban solo me leía muy fuerte pero cuando jugaban incapaces de jugar nosotros no teníamos la pelota pero ven y cuando tenías la pelota muchas gracias miércoles 10 de la mañana 10 de la mañana mucho miércoles 10 de la mañana viernes 7 de la tarde y sábado 10 de la mañana 7 de la tarde mañana de 10 a 1 el viernes de 7 a 10 y el sábado miércoles sí, miércoles no mañana sí, feriado sí, por eso el día 1 el viernes de 7 a 10 y el sábado de día 1 igual que el día 1 el viernes sí nos vemos de la mía de laноп p y